Pedro, yo seguí ese viaje por las redes, por las redes sociales, como yo tu trote desnudo, un momento, un momento de amigos sin que nos estuvieras cagando, con tu fama y siempre diciendo tengo más números que ustedes, en la cartera y en YouTube y en todos lados, ese viaje consolidó nuestra amistad muy duro, te lo digo, fue un viaje panifresqui, que buen momento, que bueno que Luis nos invitó a su podcast para enseñarle a los amigos que somos, para abrirlo, wey como es tal, y si haces un podcast tuyo en este momento, podrían poner una intro que se llame en cortinas, con Juca y Bert, así se llama este episodio, como están amigos, aplaudiendo en cortinas, con Juca y Bert, que pasa amigos así, aplausos, como no, como no, aquí empezamos aplaudiendo Juca, aplaudir es una super acción muchas gracias a Estela Artoa por no estar patrocinando este blog, por no caerse con una chingada, ni con el producto, que nos manden un refrigeradorcito aquí con unas cerbatanas panas, oye, al menos, panas, al mínimo, mis panas, normalmente no tenemos las cervezas a la vista, pero Juca hoy, nuestro invitado de honor, viene un poco crudo, sí, entonces en honor a él y solidaridad, me siento muy querido hermanos, gracias mis panas, el día de ayer me atrevería a decir que se puso una peda en vivo, en su primer transmisión de Twitch, 7 horas chupando, jugando, cotorreando con la banda, freestyle, que hoy vi un freestyle y ya no podía ni pronunciar las palabras, pero el ritmo ahí estaba, dirías que la gente acompañó tus 7 horas de borrachez, sí, güey, te pusiste tío en algún momento, seguro, sí, aquí los quiero un chingo, ah, sí, puta, desde el segundo uno, desde el segundo uno, porque güey, justo lo tripeoso de eso, lo que me gustó, es que sí están ahí contigo, o sea, no es lo mismo que te vean un video, así, ves el video y dices, como, ah, sí, pues ya vi, pero el hecho de que estén ahí en ese momento, está muy duro, es un concepto bien loco, güey, es bonito. Porque luego ves comentarios en un video de hace dos años, que te preguntan, sí, qué onda, sigues ahí, Juca, para ver si te caigo y es que, güey, subí hace dos años. Curiosamente sí sigo aquí, pero qué raro. Oye, ¿escuchamos bien a Bert? Bert, sí se escucha muy bien, claro. Sí, ¿verdad? Bert se escucha bien, es que, no sé, siempre me han dicho aquí los técnicos que tienes que hablarle así. Yo le estoy hablando directo, mira, mi pana, me escuchan, ustedes, gente en su casa, me escuchan bien, mis panifreskis. Un like, un like si se escucha Bertungas. Oye, bueno. Yo quiero hacer una mención honorífica previa a lo fresco que se ve este pana, ¿eh? Esas rastas, oh, lo borro. Intentamos. Qué nivel de pelo, güey. Está cabrón, ¿eh? Qué nivel de buenas puertas, ¿no? Ah, mira. Ese es un auto para bajarte con esta cabellera. Eso, exacto. A ver, eh, siempre ponemos fondos para. Adoc. Adoc a nuestros invitados. Alusivos al invitado. Así que hoy pusimos, eh, y para los que nos están escuchando, se las describimos de fondo de pantalla, un Zuru, ¿cómo le llamas? Zuru, Zuru Gini, Zuru Lambo. ¿Un Zuru Gini? Es como si fuera japonés, ¿no? Un canche japonés. O otro. No, yo, mira, para los que estén escuchando esto, se los voy a describir a lujo de detalle, con lujo de detalle. Tenemos un Zuru, yo le estimo que es modelo Foray dos mil. Bien. Tiene un body kit bastante fresquito el pana, con un flow, si no me equivoco, tal vez es Air Design, Early, Early Ages o Auto Magic. Tiene puertas frontales, eh, de tijera, o sea. ¿Es un Zuru de dos puertas o de cuatro? De cuatro, mi hermano. Pero sí, digo, la imagen está, vaya que pixelea. Sí, vaya. Pero está también rasurado, ese detalle está interesante. Sí, sí, sí. No tiene manijas, eso es muy popular. Eh, tiene ring dieciocho o diecisiete, no sé, progresivo. Ajá. Y un color muy bonito, un color muy bonito. Planita, si lo ves desde la puerta de atrás para atrás, no pienses que es un Zuru. No, eh, ni de coña. El Zuru tiene potencial, me cae, la gente le tiene mierda. Sí, es una mamada, es una mamada. Aparte de unos correlones, güey, el Zuru dos mil, o sea. GCR dos mil. GCR dos mil. No mames, ¿cómo corre? Anda más Zuru que el Aston, te lo digo. No, pero sí anda bien rápido, güey. Mira, yo te creo, amigo, no sé. Desconozco de los Zuru. Pero, pero, pero te creo. En general, desconoces de la velocidad, no te apasiona. La verdad, no me apasiona nada, güey. Pero, ¿qué me dices de los Lambos? Justamente quería hablar de eso. Ahorita contaremos mi historia. Ahorita estás ahí muy bien. Vi que subiste criticando a un Lambo, diciendo, no lo valen, son muy incómodos. Yo te voy a decir algo, güey. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que el coche te vaya haciendo un pinche besitos en el cuello, perro? Este tipo es un tonto. Este tipo es, lo único que quería decir aquí es que eres un tonto. No, solo vine a eso. Solo viniste a eso. No, pero me mandaron un chingo. ¿Qué opinas de esto? Y Luis diciendo, ¿por qué pagan pinches 16 millones por esta cagada? Si es incómoda. Es incomodísima. Es incómoda, pero mira, es como, es, todo tiene su propósito. Eso es muy importante. Nada es perfecto para todo. Claro, claro. Entonces, es como cuando tú viajas en tus primeras clases de lujo, habrá quien diga, qué estupidez viajar acostado. Tal vez, ¿no? Sí, tienes razón. Tienes razón. Ahora, considerando que a ti te encantan las voyaggers, por la comodidad. Es que sí, a mí sí me maman las camionetotas, la verdad, de que unas Toyota Siena. Pero no, pero no camionetotas, sino no camionetotas acá, la mamá. No, no, no. La mamá es chida. Sí, de la mamá. Y sabes cuando se abren las puertas así, con ese efecto de sonido para los que escuchan en casa, que la abres y se va para atrás. Sí. Eso está cracksísimo. Que las mamabans hayan llegado, porque antes cuando ibas en una mamabanda, esas que abren la puerta, no le podías bajar el vidrio, güey. Solo le podías abrir una pinche ventila horrible. Horrenda. Cuando llegó la primera camioneta, que creo que fue la Nissan Quest o la Odyssey. No, no, no. No, era, era la Siena, según yo. No, la Siena es mucho más reciente. Sí, la odyssey. Que le podías bajar el vidrio automático y se bajaba el vidrio. Qué delicia. Pero de una puta mamada. Güey, fue reconfortante, porque era como, güey, te llevaban la mamá de tu amiguito al fútbol. Claro. Estaba chida. Y ahí iban acalorados a la verga todos. Y te decían, no, pues ábrele la ventilita. Y tú, señora, por esta ventilita no entra ni mi miembro, ¿verdad? Y eso que tengo. Mi micromiembro de nueve años, güey. No me puedo ni refrescar la realta, señora. ¿Me puede usted prender el aire? ¿Qué tal mis panas? Les mando un abrazo a toda la banda, a todos los panas frescos que ven esto. ¿Qué tal cuando alguien comenta así de, oye, vi, así vi una morra que puso, te crees mucho por, te crees mucho, eres muy fresa o algo así, como si te midiera más de diez centímetros. Y todos mis panas empezaron, no mames, diez centímetros, eso es un avión. Eso es un, a ti te mide diez centímetros, algunas personas tienen suerte. Yo con mis ocho centímetros, me atrevo a decir que mientras te revientes una buena chamba, mientras te rifes. Por eso uno tiene diez dedos, incluso veinte. Y nariz, papi. Incluso nariz, lengua. Creo ver a los panas diciendo, ¿cómo? ¿Ocho centímetros? Eso es un pinche barco. Tiembla, tiembla Jordi, el niño polla. A ese güey está rifludo, güey. Ese güey está rifludo. ¿Se lo llegaste a calar el riflen de niño polla? O sea, de hecho, sí, creo que sí lo vi. Sí, porque grabaron escenas, sí lo vi, vi su rifle. Guau, ¿y si es enorme? Era enorme. O sea, ¿le viste la verga al niño polla? Según recuerdo. ¿La polla al niño verga? Según recuerdo, sí, ¿eh? Y era enorme. ¿Llegaste a pensar qué tremendo pollón? Sí, lo pensé. Sí, claro que lo pensé. Pero no lo dijiste, solo lo pensaste. No lo dije, lo pensé, lo vi con deseo. Ajá. O sea, no deseo de tenerlo en mí, sino de tenerlo yo. Ajá. De tú portar esa arma. De yo portarlo. De mi flote. Exactamente, exactamente. Que luego dicen, dicen las mujeres que a veces tanto no es tan chido. Creo que el punto medio es la clave, mi panita. Es que sí. Yo me estoy justificando, tal vez. Yo me atrevería a decir que somos tres punto medieros, ¿no? Sí, punto medieros. Team Average. Salud por el Average. Nunca nos hemos bañado juntos tú y yo, Juca. No, afortunadamente. Pero con Luisito sí me he bañado y puedo decir que somos un team, un team medio. Pan y medio. Pan y medio pegándole el pan y medio alto. Average Plus, ese es nivel duro. Sí, sí, sí. Una coca con una mantecada. Ah, esa es coca de la toca. Coca like. Llena, te llena. Sí. Te llena. Suficiente. Te hace espacio. Te acurruca. Bueno. Gancito extra grande. Hoy tenemos en el set, no sé qué tan grande fue esa introducción. Yo creo que fue larga. Está buena la intro, yo pensé que ya me has acabado. Ay, tú me tengo que ir. Larga como el miembro del niño polla. Sí, yo creo que tanto. Hoy tenemos en el set a un invitado muy chido. Ok, ok, ok. Bueno, tenemos aquí de co-host el día de hoy al Tungas. Claro que sí, Bertungas. Está parado en la casa. No soy invitado yo, ya soy. Ah, vértete de la casa. Mueble, eres un mueble aquí. Pues es que mira, yo trabajo también aquí en este edificio, entonces lo mantengo al tiro. O sea, no se pagan solas, eh. Cuidado su departamento. Oye, me dijo, ¿necesitas un lugar donde dormir? Ay, cuídame el depa. Ah, pues yo también tengo que dormir, güey. Ah, sí. Hay espacio, carnal. Hay espacio. Hay buena conexión de internet aquí para los streams. Puta, sí, qué mejor que eso. Hay espacio. Y tenemos de invitado, invitadaso, a Juca. Ok, Juca. Jucarro salvajes. Eh. Aplausos a Juca, Juquita. Gracias, eh. Juan Carlos. Juan Carlos. Que una breve introducción de, de Juca para aquellos que los agarramos en curva. Juca es, eh, gran personalidad de las redes sociales, ok. Oye, gracias. Eh, una base de seguidores grande. Sólida. 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 Y constante. Porque ya estás en el juego de las redes desde hace años. ¿No? Entonces. Sí, güey. Chécate esto. El canal con contenido automotriz más grande del mundo. Güey. Con más suscriptores en todo el perro mundo. Exacto. Y intentado igualar por muchos, no ha alcanzado por casi nadie. Exacto. Es correcto. Solo creo que Ford India tiene más. Ah, de verdad. Pero no es un güey. No es un güey. Es una empresa, claro, claro, claro. Y aparte en la India pagan bots. Güey, la India le está ganando a todos, güey. Sí. Tremendo. Pues entonces pusieron las pilas chido, mis panindús. ¿Saben por qué? Los panindús. Les voy a decir un dato que los va a mandar a, posiblemente, a la Verge. Se fue a la verga todo en la India. A la Verge y después a la verga. Sí, sí, sí. Se fue a la verga todo en la India. Cuando los planes de celular empezaron a dar YouTube gratis. Ok. Aquí en México te dan WhatsApp y Facebook gratis. Ajá, ¿y qué pedo? Pero cuando en la India dijeron, a ver, mis panifreskis indios, yo les voy a dar YouTube para que se diviertan donde sea que estén a la verga, locos. La reproducción en videos de YouTube se multiplicó por siete, mi pana. ¿Es real? ¿Ese es un dato sólido que tienes tú? No, por siete, sí, claro, güey. Claro, claro, claro. Siempre tienes información muy rápida. Entonces, es que yo alguna vez me puse a pensar y pregunté a algunas personas de AT&T, ¿qué pasaría? ¿Por qué no? Y dicen, es que es muy caro. Y yo le dije, sí, es muy caro, pero las vistas de todos los youtubers se irían al astro. Verga, imagínate tus vistas por siete, papá. No, cabrón. No, no, no. Pago de Navidad, culero. Es una visión súper pobreza porque, güey, cabrón, o sea, sí, te ve más gente y ve, te ven más anuncios, vendes más anuncios. Es otra manera de ver el dinero, güey. Pero en el momento en el que una de, ya sea AT&T, el Cell, Movistar o Piyofon, decidan poner YouTube gratis, todas las demás van a decir, no me voy a perder el pedazo del pastel y me van a entrar. Correcto, correcto. Eso pasó en India. Una dijo, entonces, todas le entraron. Siempre le quieres un güey con huevos, ¿no? Y esto, AT&T, si estás viendo esto, agárrate los huevos, cabrón. Que el pretexto sea que no hay billete, por favor, te apellidas AT&T, mi rey. Te apellidas S-L-I-M, señor. No te pases de codo, culero. Ponme YouTube, dale verga, Facebook. Dale verga, sí, Facebook. Facebook, ¿qué? Tengo 48 años, sí, pero... Si le quiero escribir a mi tía, le mando, what's, que también incluyes coincidencias, chúpala. Incluyeme YouTube, mierdero. Perro, Slim, si estás viendo este... Seguramente Carlos Slim está viendo este podcast. Seguramente, sí. ¿Desde algún viaje en su Maybach? Por favor. Desde la invención de Piyofon, siento que Slim me tiene el ojo puesto. Ah, claro. Está haciendo mis pasos. Yo te voy a decir algo, tal vez no el ingeniero Carlos, pero mínimo uno de sus achichincles, si está diciendo, yo tengo que trackear mi tarea es trackear al pillo. Ahorita que entré a las oficinas que estás... Amigos, te voy a decir. Viendo que estoy desamputado, así. Qué verga, lo odio, o sea, lo odio, odio que viajes. Pero mi trabajo está haciendo ver esto, güey. Odio que suba fotos de mezcales, lo odio todo, así a verga. Les voy a decir, esta oficina está en Polanco, en la calle Homero, número 64, y ahorita que entré, güey, había una camioneta negra con los cristales polarizados, viendo al pillo con binoculares, güey. Sí, y una escopeta. No, sin escopeta. Pero, pues, ¿qué pasó? Te están checando, mi pana. Me están checando, güey. No es cierto. Carlos Slim, no es cierto. No, no es cierto. Es súper coto. No, sí es cierto. Es coto, Carlos Slim. Es coto, te respetamos mucho, ingeniero. Es coto, mi chanelera, aún eres buenísimo. Te respetamos, Inge. Todo bien. Mi hijo llegó a ser la persona más rica del perro mundo. Sí, güey. Sí, es que ese güey lo llevó lejos. Sí, güey llegó lejos, güey. Sí, el güey más rico del mundo. Del mundo, güey. Todo el mundo dice, no mames, es que Cristiano es la verga. Es que Bad Bunny es la verga. Yo prefiese, prefiriese. ¿Prefirieses? ¿Prefiriesese ser Cristiano Ronaldo o Carlos Slim? Ah, bueno, no. ¡Sos da la vida, güey! Claro, claro. ¿Qué me hablas? No todo es la pasta, mi pana. ¿Quién sabe, güey? No hay mucha banda que va a decir, ¿ustedes quién preferirían ser? ¿Carlos Slim o Cristiano Ronaldo? A ver, la fortuna de Cristiano Ronaldo no llega ni a los 500 millones de dólares. La de Slim. La de Carlos Slim es muchísimo y es muchísimo. Es como de 50 billones, ¿no? Una mierda así, es una estúpula. Una cosa ridícula. Ahora, hablemos de algo, güey. Ese nivel de dinero ya vale verga, ¿no? Ya no necesitas nada. Ya no está chido, ni siquiera creo, güey. Ah, o sea, y güey, son problemas, ¿no? Imagínate una junta de ese güey donde hay un pedo. No, man. ¿What? Aparte no tiene una empresa, tiene 700. Entonces, no tiene una junta para resolver pedos. Son 700 juntas. Ah, cabrón, en eso, pandemia. ¿Qué crees? Dejaste a un millón de personas desempleadas, güey. O sea, está de la burger tener tanto dinero. Lo que yo creo que ya, por lo cual no se retiran y se van a vivir la vida loca. Orgullo, bro. No, y porque de verdad mucha gente depende de ellos. Entonces, en el momento en el que Slim o el jefe de una empresa dice a la verga, me desafano, todos empiezan a quedar sin chamba porque es muy difícil dejar a alguien al cargo. Ahora, el que sale en Shark Tank, que en algún momento tal vez sea el heredero, el señor este Ayub. Me encantan los stickers de ese güey. Es bueno, güey. Te lo voy a decir, estoy dentro. Es un gran tipo. Nunca he visto Shark Tank, pero sí es bien divertido, ¿no? Es como muy famoso. Te juro, es un planazo. Te sientas con tus panifreskis a ver capítulos de Shark Tank. Te meas de la risa. O sea, te meas de la risa de mil formas diferentes. De cómo picha luego la gente su business. Y dices, brother, chingas a tu madre. Vienes a pedir chichi, pídela con huevos, güey. Bien, bien, bien. Exígela. Tengo mi negocio ahí. Está valiendo verga. No, mames. No te vamos a dar un clavo, güey. ¿Sabes qué está más divertido que ver Shark Tank con tus panifreskis, güey? Ser tú el panifreski que ves y le invierte o no. Eso, güey. Es la deben de pasar bien. Eso está chido. Pero la parte, luego, ¿no lo has visto de verdad, güey? Luego, como que se pendejean a los que van. O sea, sí son duros, güey. Ah, mierda. A ti seguro te interesa. Y se queda así el güey y el otro. No, no, a ti. Creo que a ti. Creo que ya sabes. O sea, de que se pendejean entre todos, güey. Sí, sí, sí. Son culeros, son culeros. ¿Tú qué vas a saber? Tú vendes medicinas. En uno y en otro, güey. Así, ¿qué pedo? Tengo un chingo de barro también. Déjame opinar de esta mierda. Es muy cagado. Saludos a Shark Tank. Me gusta que tú. Decir, yo también puedo opinar. O sea, yo también tengo un chingo de barro. Eso lo dice él. Yo no. No, claro, claro. O sea, que el güey de Shark Tank diga, a ver, yo puedo opinar de lo que quiera porque tengo mucho dinero. Porque tengo dinero. Porque mis bolsillos están profundos, mi panita. Tienes botes, mi panita. Sí, sí te da derecho a opinar en un chingo de escenarios, ¿no? O sea, en un chingo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a la hora de pedir un pomo, ¿puedes opinar cuál? ¿Puedes opinar cuál? Luego, la banda que no lleva para el pomo, no puede decir. ¿Qué puedes opinar? Si no tienes lana para el pomo, no puedes opinar, Pablo Sapir. No puedes abrir la boca. A los lugares a los que van, ¿venden algún otro pomo que no sea Mezcala Lerón? Es broma esto, ¿eh? Yo no he ido a un lugar nunca que solo, o sea, que venda más pomos que Mezcala Lerón. Yo desafortunadamente sí. Y qué horror. Guau, qué suena mierda. ¿Que no vengas a Mezcala Lerón en tu lugar? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oye, sí, no traje Mezcala Lerón y tengo bastante. ¿Qué me pasa? Y sí tengo, te lo prometo. Pedí ir al programa este de Maunieta, ¿cómo se llama el frasco? Y cuando me dijeron, oye, ¿qué quieres tomar? Ya sabes, de que agua mineral y así les dije, por favor, por favor, compren botellas de Mezcala Lerón. Y me dijeron, sí, claro que sí, órale. Oye, yo te voy a decir algo del Mezcala Lerón, güey. ¿Qué pedota te pone, güey? No te pases de verga, güey. Te pone pedísimo, güey. O sea. Pues en general todos los alcoholes, ¿no? Pero creo que este patea distinto, güey. O sea, sí tiene algo ahí extraño. Es engañoso, es muy suave. Me encanta, me encanta. Entonces, estoy pasando la relax, relajado, y de repente dices, mierda, ¿dónde están mis órganos? Oye, mira, ves, eso te patea. Nos pasas tres cervezas, porfa. Gracias, mi pana. Un chiflito, mira. Sí, ese tío, ¿no? De tío borracho. Está yendo como, es que, güey, veo como mama el hookah y yo a la verga. No, padre, yo traigo ritmo, hermano. Me necesito compensar. Pero, eh, compren Mezcal Lerón. Sí, pueden. Sí, estoy chido. Si pueden darse la oportunidad de probarlo y ponerse hasta el culo. Ya lo puedes pedir en el Rappi, güey. Ya, puedes. Estás donde estés, te metes al Rappi y... Muy chingón. También cámbiense a Piyofon. Estoy sudando frío, hermano. Me encanta. Cámbiense a Piyofon. Tenemos planes de 149 pesos al mes. Y si quieren pimpear su nave, llévenla. Y llévenla a AW Styling. La sección dominical de anuncios, ¿no? El OG, ese es el OG, ¿eh? Es que, güey, nadie nos patrocina. Tenemos que patrocinarnos nosotros mismos. Que ahí entra un tema también interesante. Nadie nos patrocina. Me patrocino yo, ¿ok? Me gusta que luego la gente pone. Este comentario a mí generalmente me encanta. ¿Cómo se ve que ya no tienes dinero y por eso empezaste a hacer esta cosa? Es como mi panita. Pues sí, pendejo. La neta. Pues sí, quiero más dinero que hago. Trabajo más. Así es la puta vida, verga. Te lo enseño con manzanas o con peras si quieres. Si quieres más larga. Te estás viniendo porque necesitas dinero. Sí, mi pana. Sí, amigo. Y eso que no tengo ni siquiera ya un infante. Ahora si lo tienes, mi panita. Son varias bocas. Sí, necesitas. Se necesita pasta. Es caro, güey. O qué vergüenza que trabajas. Está muy bien, güey. Qué vergüenza que tengas que hacer esas mamadas. Perdón, este es mi trabajo. Por esto gano dinero. Porque sí, para los que no saben, YouTube te paga. Porque hay marcas que se anuncian antes de tus videos. Entonces ganas dinero. Por ejemplo, el pillo nos está dando el 45% a cada quien de toda la transmisión. Como aquel rapero que te pidió ese... Ah, ¿cómo? ¿Un rapero te pidió otro? Prefiero no hablar de eso. Ok. Es buena historia. Luego lo veremos fuera de cámara. Taiga, si estás viendo esto... Pinche Chris Brown, güey. Primero te pasas de verga en unas cosas y luego en otras. Ay, Chris Brown. El Taiga es chido. El Taiga es chido. Gran personalidad. Su OnlyFans, Taiga, se está pasando de verga. Ah, ¿cómo? Pero que sube su neta. Taiga sube a su Instagram así. Imagínate que es un pollazo, así una nena chidota. Y el Taiga así, agarrándole así la teta en pleno gram, nada más como cuadriculadita. Ajá, ajá. Le gusta el billete y las chicas, ¿no? A madres. Es como decir. Si algo tienen en común, todos los videos de Taiga son culitos frescos rebotando. Fresquitos, ¿eh? Yo creo que es el rapero que más culos pone sus videos. Pero espérate, ¿entonces hizo un OnlyFans? Hizo un OnlyFans. Pero aparte se mete al trip de güey, o sea, siento que sus ideas creativas son el güey andándose un porrote y dice, a ver, ¿qué set puede estar muy verga? Entonces de repente está como en un game room, como en un Dave & Busters, con pura vieja en canicas ahí, el güey así, uuuh, aventando billete. Siempre sale el güey aparte, solo está el güey ahí pasando. Ah, o sea, pero Taiga sale en las fotos del OnlyFans. Pues no me he metido, pero yo creo que sí. Ah, o sea, ¿no te has metido al OnlyFans? No, no tengo OnlyFans de nadie. ¿Sabes quién Vike también hizo su OnlyFans y no sé qué esté subiendo? No sé si lo hizo por broma. Keith Keo. Vike subió una foto de su riel a Instagram. Obvio se la bajaron. Pero dijo, acabo de abrir mi OnlyFans. ¿Pero su riel desnudo? No, cuadriculado. Pero no sé si ya le vaya a entrar esa movida. Güey, está muy raro, güey. Porque sí, a ver, yo eso de los packs, la neta ni me gusta que me manden ni mandar. No sé, siento que es como... O sea, ¿te crees decir que no hay un pack tuyo en internet? O sea, no existe un pack tuyo. A menos, solo a menos si una vieja me haya tomado una foto yo jetón. Ajá, pero tú no le mandaste tu riel nunca a nadie. En boxers de repente como checa. Pero siento que le mata mucho encanto el ve mi verga, pero no puedes hacer nada con ella en este momento. Claro, claro. ¿Qué es eso? Es como si le déjate a dar la foto desnuda. Es como, pues sí, qué chido, pero ¿qué voy a hacer? ¿Me la voy a jalar? Pues no, güey. Mejor veo porno. O sea, no me prende. Me prende más que me mande una foto en traje de baño, por ejemplo. Ok, ok, ok. O en ropa interior. ¿Nunca has hecho videollamada teniendo relaciones? No, señor. Le tengo mucho pinche miedo al blackmail. Bueno, es que tampoco has encontrado nunca como una persona... De confianza. Como con quien hacerlo, ¿no? O sea, estoy seguro que si tuviera una esposa a quien amo y así, sí le diría, chécame esto, buen día. No, pues es que de repente si tienes que viajar y dices, oye, mi vida, ¿qué hubo? Claro, y ahí al revés deja de estar como, oh, ¿qué hago? Sino genera un nivel de respeto mayor. Aparte, cuando ya estás casado o ya tienes una relación muy larga, pues siempre tienes que ir como, pues renovándote, mi pana. Encontrando cosas acá más divertidas, ¿sabes? Innovando, innovando. Innovando. Cosas divertidas me gustan. Innovando, respetando. Me gusta, ¿eh? Y alabando. Fresquipana. Así es que está movida. Alabado sea, alabado sea eso. Amén, amén. Sí, no soy fan de los packs. Y luego que la banda se los ande pasando, sí está bien culo. Ay, no, eso está objetis. Tienes esto de la verga. Eso está bien. Aparte ya es delito, güey. Si lo hacen, eso está culito. Los cachan, se van al tambo como pinches cinco años, güey. Está feísimo, feísimo. Si tú eres de los morritos que, ah, mira lo que me mandaron, mi panifresqui, empieza a ver qué vas a hacer. Porque si te denuncian, te vas a ir a la cárcel. Y en la cárcel, hay violín. Violín, el violín más chiquito del mundo o hasta el más grandote, mi pana. Ninguno lo quieres, ¿eh? Te lo digo. Ninguno. Ningún violín. Y todo por andar de pinche chistosito. No, no, no. Cuando te confiaron, güey. Si una morra dijo, confío en este güey, le voy a mandar mis fotos, pues es para ti, mi hermano. Eso me mata el culo, güey. La neta sí, mi hermano. Hay fotos tuyas desnudo en algún teléfono de alguien. ¿Has mandado packs alguna vez? O sea, claramente sí. Sí. O sea, a mi novia, yo seguido le mando cosas, sinceramente. Me debería decir que yo tengo fotos tuyas desnudo. Exacto. Inclusive videos. Y a ver, también, luego también de Coto, no sé si esto es una confesión horrible que hacer, pero luego de Coto sí es como a mis amigos a Berto así, de que videos así, orinando, cosas así, ¿sabes? Me da risa. ¿Le has mandado fotos de tu riel a tus amigos en WhatsApp? Eh, verga, sí. Qué horror, qué horrible confesión. No, verga, qué bueno que no soy tanto amigo entonces, porque a mí no me ha llegado tu pene, afortunadamente, güey. ¿Sabes qué? Yo tengo videos de una vez que fuimos a un viaje en Metepec, que este güey se estaba metiendo a bañar y nosotros estábamos en la época de las cámaras. Y sí, a huevo. Y como que grabas todo en tu viaje y grabamos a Luisito bañándose y Luisito, ey, bien pedo ahí, ¿qué onda mis panifreskis? Estás bailando, güey. Esas palabras, o sea, panifreskis. Y tengo fotos tuyas también. Volando, ¿no? De hecho, ahí está el video. Eso dices, ¿no? Yo inventé la expresión. Imprimiste la foto de tu culito al aire, güey. Ah, güey, Bert me tomó unas fotos desnudos, es cierto. Bert me tomó unas fotos. Saltando en un pastizal. Y están impresas en mi casa, güey. Y lo cagado de que el pastizal, atrás del bello fondo, había un partido de fútbol de unos albañiles. Entonces, todos vieron a este güey en pelotas saltando. Y ese día también le hice sesión de fotos una morra modelo. Ah, sí. Entonces, fue como que le dije, a ver, espérate. Ahorita le voy a tomar fotos desnudo a este güey. Y después te tomamos tus fotos, ¿no? Y luego vas tú, chula. ¿Te parece? Va, sí me aguanto a ver. Y es chistoso porque la morra se incorporó muy bien. Como que hasta la hizo de asistente de iluminación y todo. Sí, sí, sí. No le importó. No le importó nada. Así nada. Qué puta belleza, güey. Es que era un concepto muy artístico. Sí, exacto. De muy bajo presupuesto. No lo entenderías. ¿Va? El Joker. La neta, tu cuerpo es arte, mi hermana. Qué bárbaro. Panifreskis, güey. Qué bárbaro, ¿eh? Oye, panifreskis. Hemos hablado de todo y de nada, ¿eh? De todo y de nada a la vez. Pero siento que esos son los podcasts que dices, güey, qué rico mi panifreskis. Oye, güey, estoy pensando algo. Justo con esta amiga que comentas que teníamos, nació mi amor por las mujeres altas, güey. Uf, son durísimas. Eso es interesante, güey. ¿Te acuerdas que ella era muy alta? Sí. Ajá. Y siempre te han gustado las mujeres altas. Y siempre me han gustado las altas, güey. Bueno, siempre a partir tal vez de esa época de tu vida. Son chidas, chidas. Ahora te gusta que te domine. Un caballote así, chingón. A ver, no, no sé. Es que simplemente tener una chica alta a tu lado me gusta, güey. A la que sabes que si le contestas un poquito feo, te mueble los hijos del revés, ¿no? Es que es sensual porque es dominante. Ajá. Es una mujer empoderadota, así. Sí, 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 sí. A ver, físicamente, ¿no? No estoy diciendo que las mujeres chapadas uno tiene que aclarar todo hoy en día, Dios mío. Pero, güey, una mujer altota y ni siquiera así muy delgadita, ¿eh? O sea. Ah. No, sí, sí. Una mujer. Es que a ti te gustan las mujeres con curvas, ¿no? Sí, señor. A ti no te gustan las chicas flaques. Que haya, que haya, que haya. Que haya de dónde. Que haya. Tú y yo somos del mismo team. Me encanta, güey. Tú eres un poco, no, tú eres, tú eres un team belleza, ¿no? Lo que es. En general. Si tú eres un team. Yo hago belleza en todos lados. Parejo. Sí, sí, sí. Yo hago belleza en todos lados, mira. Yo. En todos lados la hay. En todos lados la hay, exactamente. Vaya que la hay. Vaya que la hay. Salud, mis panisfresquis. Salud por. Con ese pretexto de hay belleza en todos lados, el pillo te manda videos meando, güey. Y si te pones en un ojo crítico, seguramente tendría belleza, como mira qué bonito se le partió el chorro en dos, güey, el otro día, este güey estaba, no sé, en uno de sus viajes en África, Dubái o algo así, lo saqué de la cárcel. Pensé que ibas a decir ácidos por alguna razón, me sacó de la cárcel. Estaba en uno de sus viajes en ácidos, y yo, ¿qué, verga? ¿Qué? Y después de que lo saqué de la cárcel, le iba a mandar un video mío orinando, pero era muy temprano, güey, para mí eran como seis y media, yo iba a correr, güey, y me equivoqué y el video, en vez de mandárselo al visito, se lo mandé a Pepe Toño, güey. Pepe Toño es la persona que trabaja conmigo. Es su editor, es su editor. Que me ayuda a editar y a grabar los videos. El hombre sin rostro. Y me fui, o sea, yo me fui así, jajaja. Qué cagado, le mandé un video a Luisito, y de repente como a las tres horas se despierta Pepe Toño y me marca todo el sustado, güey, ¿por qué me mandaste esto? ¿Es una señal? Oye, ahora no se me veía el rifle. Ok. No se veía, pero se entendía que estaba orinando, y sí fue como, güey, qué rara relación de chamba tengo con este güey que me mandó este tipo de videos. Pepe Toño no conoce tu pene. No, es tu güey. ¿Está verdad? O sea, ¿nunca ha sido de que grabas algo y le dices, aquí censura tal cosa? Mi pene no. Ok. O sea, mi pana. Mi pene pana no. Mi pan y pene. Mi pan y pene. O sea, creo que mi pan y pene nunca he estado en un video de YouTube ni censurado, ni cerca. ¿De verdad? Sí, el tuyo sí. El mío sí. A mí me dio mucha risa ahorita que subiste las historias corriendo en canicas por la playa. Por ejemplo. Me dio risa, güey. Me dio risa eso. Dije, qué cagado que el pillo esté en bolas. Sí. Por ejemplo. O sea, qué cagado que si hay un güey así. Es que me meto en contextos. Me gusta ver las cosas en contexto, así real, fuera de, fuera de, como que quitarle todo, pero analizarlo como es. Sí. Como es. Entonces digo, a ver, este güey es un güey muy famoso. ¿Muy? Muy. Muy, muy, muy. O sea. Un chingo de famoso. Y luego se nos olvida, ¿no? De que sus pendejadas salen en los periódicos de Bolivia. Sí, así, así, así. Correcto. Vino a la tiendita y se compró un pinche danonino. Ah, verga. Claro. Sí, sí, sí. O sea, güey. Dijo algo malo de un pueblo de Bolivia que ni siquiera había dicho algo. O sea, como que se malinterpreta algo y sale la noticia de pinche. Entonces, es importante siempre tener eso en contexto, porque si bien es nuestro panifresco. Sí. Es cagado saber quién es tu panifresco, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, güey, yo pensaba cuando veía esas historias, las vi, las vi, las vi, decía, güey, qué cagado que la banda en donde está este güey tal vez no lo topa. Lo más seguro es que no lo topa. Ni de chiste, sí, sí, sí. Ni de chiste, sí, sí. En puto África, dudo que te vea. Claro que no, sí, no, no. Entonces, güey, yo decía, antes de decir, pues hay un pendejo ahí corriendo en bolas, pero está muy cagado que no tiene idea que es un güey que a la verga mueve Latinoamérica, güey. Sí, sí, sí. O sea. Es putri famoso. Duro. Entonces, güey, está muy cagado tú ver a un pendejo ahí que va corriendo en bolas y pues no sabes ni quién verga haces, güey. Yo me atrevo a apostar. Está chido eso. Es más, pondría todo el dinero que traigo en la bolsa en este momento aquí, apostando que Luisito va a ser de esos viejos que en su casa están desnudos y que les mama ir a playas nudistas. Sí, güey. Luisito va a ser de esos viejos que tienen así el pelo ya en el pecho, todo canoso, y anda en bolas siempre. Larguísimo el pelo, ¿no? No, no, no. Ya los huevos le llegan casi hasta la rodilla de que ya están colgadísimos, pero el güey está orgulloso. Ya lo soy. No, ya lo soy. O sea, de verdad, el pretexto que tengo para estar desnudo lo tomo, ¿eh? La señora que trabaja ayudándote en tu casa a hacer el aseo, ¿te ha visto en bolas por la casa? Sí, pero accidentalmente. Pero sí. Accidentalmente. O sea, el otro día, ayer, ayer, güey. O sea, ayer yo estaba en la cocina haciéndome un desayunito. En bolas. En bolas. Y pues entró sin avisar. Ya. Y sí me vio, güey. Ahora. Fue incomodísimo. Se impresionó o se rió. Se rió. O sea, se mofó de mi pequeñez. ¿Vio verga o vio solo culo? No, no, no. Me volteé en chinga y vio nada más trasero. Ah, entonces fue hasta incluso cómico. Las malgas son comedia, ¿no? Las malgas de hoy son horribles. Son planas, son... Son de comedia. Son como dibujos de Bart Simpson. Son graciosas, güey. De Bart Simpson. De Bart Simpson. Son dibujos de Bart Simpson. ¿Solo te ha visto desnudo una vez? Eh, no, como tres, güey. ¿Te ha visto haciendo el acto del delicioso? Eh, no que yo sepa. O sea, no que yo sepa. No te lo diría, ¿no? Oiga, joven, ya ha quedado esto. Y por cierto, qué rara pose, ¿no? Así, ¿esa es el helicóptero invertido? ¿Cuál es eso? Una vez vi a Luis. Una vez yo salí del baño. O sea, salí así el baño. En un departamento en el que vivíamos hace muchos, muchos años. Y vi a Luisito haciendo el acto del delicioso en mi sala, güey. Y cuando me vio pasando, en vez de taparse o algo, hizo, ey, pero con su manita aquí, ey, ¿sabes? O sea, la chica y él estaban bastante, eh, normales. Cómodos, cómodos. Sí, a gusto. Haciendo el amor en mi sala. Bien. Bien, bien. Puedes repetir el movimiento, perdónenme. Por favor, por favor. Ahora, esto es una pregunta. ¿Qué tan exóticos son a la hora de tirar pata? Mira. Hay gente bien exótica. Sí, 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 sí. O sea. Y luego uno nunca sabe. En realidad, a ese nivel de qué cosas tan exóticas, yo creo que mínimo yo soy un poco normal. Tú, por Luis, no metería las manos al fuego. Sí, yo creo que estoy enfermo. Sí, verga, sí es psicológico. No, yo sí, la verdad, sí. Me gusta intentar cosas chidas. O sea, has tripeado con cosas ajenas a tu cuerpo y al de tu mujer. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿De qué estamos hablando? Con objetos. Que hay objetos. Ah, o sea, de que juguetes y la madre. Ah, claro. Todo el tiempo, claro. Lo que de repente una torcha. Todo el tiempo. Órale, todo el tiempo. Me encanta. O sea, y güey, es bien mágico cuando encuentras a una pareja. Igual de orate. Que le encantan esas cosas también. Sí, porque eso no está tan exótico, ¿no? No lo sé, güey. Es que también por eso es interesante hablar de esto. Porque para unos lo que sería súper normal. Claro. Tal vez para otros es que, ¿no? O sea, eso es real. Sí, sí, sí. No, eso es muy real, cierto. A mí, ¿sabes qué? Me encanta intentar posiciones súper arriesgadas, alocadas. A mí también. Que dices, verga, ¿cómo alguien estaría haciendo eso? Correcto, correcto, correcto. Y más cuando me sentí un poco más en forma. Que era como, güey, puedo cargar lo que sea y hacer la posición voladora que sea. Al clavo, güey. Eso me gustó un chingo. Le diste al clavo. Estar en forma, güey, te permite tripear con cosas raronas. Sí. Pero que además te dan, a ti siendo el que está mamado, como más placer de, uf, la estoy cargando al 100% y no me estoy cansando. No, y aparte tu pareja, pues, también es como, güey, estamos haciendo algo bien exótico. Y dice, este perro me está cargando, güey. O sea, si me le caigo, me muero. No creo que sea tan común. Con su rifle en la boca. Hola, güey. Hola, bordo, güey. Hola, mira, ahí sí, este, ¿cómo estás, no? Qué gusto. A ti no te gusta tanto experimentar posiciones. ¿Te gusta experimentar cosas raras? También, las dos, o sea, las dos. Sí, lo que sea. Por ejemplo, ¿tienes libro? ¿Te has informado sobre el tema de posiciones investigarlas? ¿O lo que te viene al momento es lo que haces? No, de repente sí, googleo como cositas. Y como que me gusta sorprender a mi chica. Así de que, mira lo que aprendí en un foro de Wikipedia, mamá. Mira lo que me enseñó un señor de 47 años. Sí, sí, sí. Aquí a la vuelta. Ahorita me sigue doliendo, pero mañana no mames, vas a ver, ¿no? Sí, no vas a perder. Mañana te cagas. Yo lo que sí he buscado son tutoriales. Porque sabes que siento, mira, es como cuando una mujer, y eso se agradece muchísimo cuando, pues, te hacen un blowjob. Ajá. Dices, qué chido, pero luego a veces le quita todo lo chido que, pues, no lo hagan bien. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Este momento es patrocinado por Electrolith Sabor Guayaba. Qué asco de sabor, Electrolith. No te pases de verga, ¿cómo que sabor guayaba? Ni que fuera boi. No nos van a pagar la pensión por eso que acabas de hacer. Está delicioso, ¿eh? No sabes lo que estás diciendo. Bueno, tal vez estoy juzgando sin conocer y eso está muy mal. Estamos hablando de una succionada de pene que estuviera mal hecha. Esto está bien hecho. Eso está bien hecho. Eso está muy bien hecho. Gracias. Sabes que es muy agradable saber hacer las cosas, güey, para con la mujer con la que estés. Es un detallazo, por ejemplo, saber, güey, por los memes que hay en el mundo, al parecer ningún hombre sabe dónde está el puto clíperis. Ajá. O sea, no ningún hombre. A mí me sorprende, por eso. Pero al parecer es muy común. Sí. De verdad, panifreskis, investiguen. Güey, ¿y ese es el tip? Justo. Una vez que lo encuentras, encuentras muchas cosas en tu vida. Tutoriales, tutoriales. ¿Dónde está el puto clíperis? Justo aquí atrás del cuello. Tienes que primero calar una oreja. Le tienes que lamer así de mucho, mucho aquí atrás y ya es ese clíperis. Y ¿sabes qué es, cabrón? Que lo ves en una mujer cuando le pegas ahí chido, una chambota, dices, ves en la cara como, no mames, esto no es tan frecuente. Acabas de decir, me reviento chambotas. Chambotas. Así definirías tu acto de hacer el amor. No tienes idea, güey. O sea, eres, te consideras bueno en el oral, pues. Güey. Buenísimo. Ponme a quien quieras, güey. A partir de este momento, a ver, vas. No, de competencia, dime. Gran momento, güey. Igual que el pillo, yo veo belleza en todos lados, qué bello. Eso es el momento en el que los paniferesis comentan, en el minuto 26.32, ah, te mamaste. Sí, que dices, puta, aquí no hay cortes, güey. Ah, güey, pero es muy cabrón, es muy chido, porque aparte, es que es una estrategia, todo es una estrategia. En el sexo es como jugar risk. Tal vez no es como jugar risk, pero es una estrategia, eso sí lo es. Sí. Porque, güey, hay veces que, pues, no duras lo que te gustaría durar. Claro, eso pasa, eso pasa, ¿no? Pero está muy chido como que garantizar la victoria desde antes. Sí, porque, güey, sí es fatal acabar y ver que ya no acabó. Ay, es horrible. Es horrendo, es egoísta, es una mierda. Ahora, por algo, por algo, Dios nos dio codos. Me pongas así. No, pero. Yo me voy filmas por un tallón, tú volvete. Si pasa, si pasa, pues, síguete rifando, mijo. No es como que ya acabaste y digas, ah, buenas noches, voy a pedir mi Uber. No, no, te sigues rifando, y uno se sigue rifando. O sea, estabas en depa de la mujer, entonces. Oye. Me gustó. Me gustó donde fue tu mensaje. Güey, yo seguido me hallo en la situación en la que estoy teniendo sexo y tengo que pensar de que en, verga, güey, un abuelo enfermo, güey, para no acabar, güey, ¿sabes? O sea. O sea, te dijeron, ay, se venía en gym. Ah, qué, qué. En un abuelo enfermo para ya por fin. Para venir, güey. Porque si no, no acabo. No, no, ahora. Luis es la única persona de la que no dudaría ese tipo de cosas. Es mi único amigo que si me cuenta eso diría, sí. Pues sí, te entiendo. Yo sabes en qué pienso cuando quiero distraerme en pendientes que tengo. Ah, ok. Me dan la pálida, así de, puta, mañana tengo que ir al banco, verga, qué horror. Y a mí sigues cotorreando. Ahí, ahí continúa. Pensar en ir al banco a mí me bajaría la erección, güey. Por eso, por eso. Piensas en eso y luego dices, ah, pero estoy aquí, eh, pero mañana. Pero, a ver, no te excedas porque qué tal se te baja adentro, güey. Uy. Ay, la verga. Eso es feote. Eso es horrible, horrible. Es feo. Justo antes de empezar el programa estábamos hablando de... No hemos hablado de nada de lo que hemos dicho aquí. Juga es un güey muy guapo, muy bien parecido, muy exitoso. Gracias, panita. Tiene buenas naves. Estábamos pensando como, Juga será la definición de un fuckboy, pero yo creo, en mi manera de pensar, que no, porque eres muy respetuoso. Sí, el respeto es parte esencial de mi trip con las nenas. O sea, siento que esa es la clave aparte, güey. O sea, la gente es muy tonta cuando es culera, güey. ¿Sabes? Como que no llegas a nada. Pero es que luego la actitud culera, no estoy diciendo que esté bien. A mí me parece muy pendejo. Atrae a ciertas mujeres. Pero sí es como, ay, un fuckboy que me trate mal. Pues no, güey. No, porque te pueden hacer sentir ese bello placer, pero tratándote con su bella dignidad, con su bello respeto. Oye, ya rompiste una vida. Y ese es caro, güey. Ya lo rompí, perdón. Es Newer, no, este sí es de los más nuevos. Mira, es Newer. Ah, no, de los más nuevos. Ah, Newer, ya te entendí, ya te entendí. Pendejo. ¿Me escucho? ¿Me escucho nuevamente? Sí, te escucha. Muy bien, cabrón. Mis panifreskis, perdón. Pensé que iba a ser un pedote, ¿eh? Yo dije, iba a ser un pedote, pero nada. Nada, nada. Enhorabuena. Sí, güey, uno tiene que ser sincero, ¿no? Porque luego la mentira que más dicen los hombres, creo yo, es... No, sí quiero algo serio, sí, su puta madre. Y van y cogen y ya. Es como, güey. Tú les dices desde un principio, no quiero algo serio. Solo quiero follar y pasarla muy bien. Pero no me interesa nada serio. ¿No te gustan las cosas serias? Nunca te hemos visto aquí en una relación acá. Y me sorprende, me sorprende. Ahorita estoy empezando a abrirme a la posibilidad, si te puedo ser sincero. O sea, tipo, novia así de enamorarte nunca has tenido. Me he enamorado. ¿Te has enamorado? Pero... Pero nunca he tenido vieja, güey. Oh, eso es fatal, güey. Como enamorarte y no corresponder. No, es que fíjate esto. Sí que fue correspondido, pero ella vivía en Plot Twist, Francia. No. Coño. Plot Twist. Lejos, es lejos, es lejos. Es lejos, es lejos. Y ahí no había... ¿Has sido la única vez que has dicho me enamoré? Sí, tal vez sí, güey. Guau, eres difícil de enamorar, entonces. A menos que seas un BMW culón. Ese sí que me tiene ahí. O sea, de verdad, ¿te has enamorado esa vez y ya? Yo creo que sí, me acordaría, güey. Guau. O sea, sí he sentido de... Justo. Fue esta vieja nomás, me encanta y todo, pero... No, pero así que digas, no puedo dormir pensando en lo bello. Ah, y que te duela, porque el amor duele. Esa me dolió, esa me dolió un rato, porque la conocí en un campamento, güey. Y fue ahí con quien perdí la virginidad, fue ella. Ah, se llevó tu tesorito carnal. Se lo llevó, güey, se lo llevó. Hasta Francia. Se lo llevó hasta Francia y ahorita lo vi en IBI. Ella perdió el momento también, ¿o no? No. Bueno, te enseñó. No tengo un pedo, güey. Te enseñó, te enseñó. Más mames, qué avión aparte. Bien. Oye, me hablaba en español, te vas a la ver. Ah, ¿y sabes de ella ahora o cero idea de dónde está? Hace como un año le tiré ahí por Facebook. ¿Qué pedo, mami? Y me dijo, ah, qué tranza, güey. Creo que, creo, creo que es lesbiana ahora. No lo sé. Ok, ok. Que también está un poco hot. Está hot, supongo. Ahora, en caso de ser correspondido, de que la morra te conteste y te diga, hola, ¿cómo estás, Juca? Pues ha pasado mucho tiempo, güey. ¿Irías por ella, por su amor? Sí que iría. Sí que iría para simplemente decir, güey, pues la quiero ver, güey, un croissant y luego un baguetón. Sí, 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 sí. Vámonos. Sí. Sin duda. Pero no con la idea de ir por su corazón. No. ¿Por su croissant? O sea, sí. O sea, para comer croissant con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Por su tiempo. O sea, pero ya no hay sentimiento de amor por ella. Cero. Lo superaste. Nulo. Qué bueno, porque hay amores que luego no se verán jamás. Es nulo. Ahora es nulo. Victoria es nulo. Ah, está chido. Ha sido la única vez que te has enamorado. ¿Le pediste ser novio? O sea, ¿nunca le has dicho a una morra, quieres ser mi novia? Sí, sí, sí. Ah, sí. ¿Y te han matado? No, pero a los 13 años, de que una semanita hecha que todo. Ah, ya, ya, ya. ¿Sabes qué? Órale. No sabes nada ahí. Mira, aprendiendo mucho sobre Juca en esta plática, ¿eh? Guau. Sí, entonces por eso a mí me gusta mucho estar cotorreando con... Con cualquier mujer que me guste. Claro. Porque sí me gusta cotorreando. Me ha tocado, me ha tocado ver a Juca en acción. Y si es un panifresqui directo, ¿eh? Es un panifresqui directo. No todas las bolas las conecta, pero vaya que cuando las conecta desaparece de la fiesta porque estábamos en un crucero y de repente fue como, ah, me estoy cotorreando a una señora gringa. Uf. Ella tiene tres divorcios y en eso, adiós, Juca. Y yo dije, bueno, pues qué hago. Esa señora estaba, ¿cómo bailaban? ¿Te acuerdas cómo bailaban? ¿Qué pedo? Yo seguí ese viaje por las redes. Por las redes sociales. Sí, es que te invitamos porque queríamos... Como yo, tu trote desnudo. Exactamente. Un momento de amigos sin que nos estuvieras cagando. Sí, cagando a la madre. Con tu fama y siempre diciendo, tengo más números que ustedes. Sí. Cállate, güey. Y en la cartera y en YouTube y en todos lados. Ese viaje yo que consolidó nuestra amistad muy duro, ¿eh? Sí. Te lo digo. Fue un viaje panifresqui. Qué buen momento, güey. Qué bueno que Luis nos invitó a su podcast para... Sí. Para enseñar a los amigos que somos. Para abrirlo. Güey, ¿cómo es tal? Y si ha sido un podcast tuyo en este momento, ¿podrían poner una intro que se llame... En cortinas con Júca y Bert? Así se llama este episodio. ¿Cómo están, amigos? Aplaudiendo. A ver que tenemos un mueble, pero bueno, no, güey. No, así. Un pinche. Sí. De la verga. Ha habido frases que tiro, güey, que no me puedo creer que me hayan funcionado. No las voy a decir aquí, porque genuinamente me ha aventado unas, güey. ¿Pero de la película tipo o qué? No, no. O sea, de que sí digo, verga. O sea, probablemente me mete un putazo. De lo que acabo de decir. Y no, me dicen, vámonos. Y yo, santo Cristo, vámonos entonces. Recio, güey. Una, esta sí la puedo contar. Espera, si alguna de ustedes que está viendo o escuchando este podcast, cree que tiene lo necesario para enamorar a Jucarro Salvajes. Güey, sería un negro. Tráctenlo, por favor. Hacemos un reality show. Un reality show. ¿Y yo qué pedo, güey? ¿Crees que una bootylicious es lo que necesitas en tu vida? Tiene que haber booty, eh. Ah, huevo. Ok, o sea, booty, pero a ver. Con bootylicious nos estamos, eh, refiriendo nada más al, al booty y ya. Es el puro booty. O sea, ay. Ya el tío borracho acaba de llegar. Tiene que haber, tiene que haber. Trácale el río pánico. Tiene que haber. Tiene que ser un balance y un conjunto de todo, pero un buen booty es, sí lo pondría como un essential. ¿Dirías que es la primera característica en tu lista para enamorarte? No. ¿Cuál es? Yo creo que sí la jeta, güey. ¿Sí? O sea, de lo físico, ¿no? Porque lo otro, sí que trasciende más lo otro. O sea, es muy importante lo otro, pero hablando de, besa a alguien, o sea, de primera vista. Los ojos me daten chido, güey. Los ojos me daten chido. Después la cara y después bootylicious. Sí, señor. O sea, podría, o sea, tener la misma cantidad de chichis que yo, por ejemplo, y no tengo un pedo. ¡Guau! Un pedo no tengo. Así. Feliz. Yo feliz. Ah, interesante, güey. Sí, me valen muchísima madre. Y ahora, más alta que tú, más bajita. Es que eres alto, eres alto. Me gustan. ¿Juca es alto, güey, por sí? Las mujeres, sí. Mide 1,68, Juca. Si pudiera yo. Encordado. Y es el más alto de los tres. ¿Cuánto mides? ¿Como 1,84? 1,81. Ah, 81. Ah, a ver, así es alto el pana, eh. No sabía que eras. Van a comentarnos de Monterrey, eso aquí no es alto, en Monterrey somos altísimos. Justo iba a decir algo, la verdad, las mujeres con el arquetipo físico. ¿Viste esa palabra? Arquetipo, me gustan. Qué rico, mi pana. Porque sí terminó una universidad. Porque sí, yo sí tengo mi título. Que no sirve de una verga, pero está chido. Me gustan norteñas, güey. Las mujeres norteñas definen muy bien cómo me gustan, güey. ¿Te gusta la moda buchona? Para cotorrear, sí. No sé si para novia, güey. O sea, imagínate que estás enamoradísimo. Estás enamoradísimo. Y en eso se sube la morra a tu caimán. Y te dice, chécate esta rola que te voy a dedicar. Y te pone una canción de Jenny Rivera. ¿Sigues enculado en ese momento? Sí, no creo que una canción me baje lo enamorado. Pero sí le diría, híjole. Híjole, mana. Porfa, quítala. No, porque una canción así, que seas favorita, sí puede detonar cierto estilo de vida que no te encanta. Correcto. O cierto... La música que escuchas, sí te hace un poco agarrar modas. Claro, sí. Agarrar maneras de pensar. Experiencias que has vivido, güey. Bailar tectónic. Era verguero. Yo era bueno, güey. Eres bueno para el tectónic. ¿Preferirías una chica tectónic o una chica que escuche banda? Tectónic. Tectónic se me haría súper hot, güey. Vamos a decirlo. Imagínate una vieja así guapa, que te tira unos pasos de tectónic en el pedo. ¡Por Dios santo! Ahí te vas con ella. ¿Te prefieres un tectónico o un perreo acá? Que digas, guau, qué nivel de perreo. Híjole, es que un perreito rico... Es rico el perreo, güey. En Colombia me han tomado unos perreitos. ¿Yo sabes qué me enamoré más, güey? Más que el perreo acá. Oh, sí, perreo, perreo. Que se sepa mover acá a ritmos merengue, salsa. Ahí es cuando dices... Yo ahí pierdo. Si en una boda, fíjate. Si en una boda o en una graduación, güey, ya no hay graduaciones, pero... Si en un evento de esos que vas formal... Ese va a ser el detonante. No he ligado para antes de esas madres de que pongan esa música, ya va a liberar acá. O sea, no es como que vas a conquistar bailando merengue. Nunca. Jamás. Nunca jamás. A menos que sea como de, mira mi trip de que me burlo de que soy bien pendejo, jajaja, te hago reír. No hay forma. No, eso está culero, güey. Pero, güey, déjame decirte algo. Creo que luego es cosa nada más de intentarlo. Sí. Aunque lo haces culero, lo intentas. Sí. Ah, a ver. Y sí lo he hecho. He aprendido eso porque si bien... La chica quiere alguien con quien bailar, ¿no? Correcto. Con quien bailar, no un bailarín profesional. Quiere alguien con quien pasarle a bailar. Correcto, correcto. Porque si tú no bailas con ella, va a llegar otro que sí pueda bailar. Por eso ahí tienes que estar ya tú ahí cerca de los chilaquiles cotorreando. Ya tienes que estar echando de madre ahí. Ya, bien, ya tienes que estar escuchando Jenny Rivera en el coche. Exacto, güey. Estamos haciendo el checklist de todas las cosas que necesita la pareja perfecta de Juca. Ah, la frente de Juca. Me encanta, me encanta. Ojos, cara, Big Booty. Sí, sí, sí. Y que baile, perreo o tectónico. Y que se ría, que le guste reírse, güey. O sea, pero reír alto. Sí, sí. Sí, uf, sí. ¿Hurracoso? Ajá, porque hay risas de hurraca. Luego hay risas con mucha encía, güey. Ah, ¿esta? Ah, sí. Esa risa es que es dura. Ríe enciosa, ríe enciosa. Sí. Es dura, es dura, es dura. Siento que la gente que se ríe así hasta se tapa a veces, ¿no? Sí. Siento que hay gente que se ríe y se tapa. O qué tal la gente que se ríe tan cabrón que... Ah, eso sí pasa. Eso es delicioso. Eso es delicioso. Eso es delicioso. ¿Ríiste tanto que se te mete el cerro, güey? Uf. Es rico, es rico, es rico. Es a lo que le tiras cuando escuchas un chiste, ¿no? Sí, la... ¿Quieres que un chiste te pegue para, o sea... Yo soy el güey que en los stand-up sí se carga de risa de... Y así Franco Escamilla, ya cae en ese güey. Cae en ese pendejo rastoso, cae en la voz patiño. Que devuelva sus celulares. Entonces, ¿qué ría? Pero, ¿qué tipo de risa, entonces? O sea... La que sea. La que sea que no sea una mierda. No soy exigente. Es que... Que le guste la velocidad tanto como a ti. O sea, ¿te gustaría una morra que neta llegues y diga... Verga, maneja mejor que yo? Uy, cien por ciento, güey. Sí. No mames. O sea, que te enseña acá de que a driftear. Ese triplo. O que vas en la carretera y te dice... Juca, hubieras metido sexta un poquito más. Que te diría, ¿qué mal entraste esa curva, pendejo? ¿Sí? Toda tóxica de hacer pendejo. No, pero sí, claro, güey. O sea, hay mujeres pilotos que yo sigo en el gram que digo... Uf, ahí de repente aviento mis... Ey, mami, qué fresquita te ves, mi pana. Bien, bien, bien. ¿Y qué te dicen? Tú también, mi panita. Eh, me gusta. Pero viven siempre en otros putos países de mierda, güey. Esa... Capi, hay un... Ni que fuera el piño para poder agarrar aviones... Aviones. Con tanta frecuencia como cambiar de calzones. Una vez al mes. Inclusive varias más, ¿eh? Sí, sí, sí me gusta. Y creo que mucha gente, sobre todo en el ámbito de los coches, se sentiría como aterrorizada de... Es que me va como a quitar más culinidad. O alguna pendejada así, güey. No, a mí se me veía lo más hot, güey. Pero es chistoso. Yo me imaginaría que acabarías enamorándote de alguien que al revés, que te calmara, güey. No. También tendrías un lado chido, pero ¿por qué coño quieres que alguien te calme, güey? ¿Por qué quieres un hermano? No crees que... No crees que alguien que llegue a tu vida y te diga, a ver, papi. Ven, siéntate. No necesitamos ir a 260 kilómetros por hora. Podemos ir a 120. Igual vamos a llegar. Sí, todo bien. O sea, sí, sí, sí. Vamos a 120 y chécate esto. Es así que me ha pasado. En el Caimán. A 120, bien, pero ya 260, riesgoso, ¿eh? Sí, no quieres que haya por ahí un accidente con esa madre ahí, puede terminar todo muy... No mames, pero muy sangriento. Muy peor. Desangrado y ahogamiento. Muy mal. Muerte doble. No queremos ese trip. Fatal. Este momento se puso... Cuando sí, cuando sí tuve la oportunidad. Se puso video de Dross esto. Cuando sí tuve... Las casas más impactantes que han volado desde un Porsche Caimán. Sí, 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 la verdad es que cuando compré el Caimán, me fui a dar un trip acá a Jefezón. Ajá. Es la primera vez y la única vez que lo he hecho así como de, hey, invité a una mujer así a Valle de Bravo y todo, y pum, pasé por ahí al aeropuerto porque no eres el DF, o sea, sí, sí, me fui. Bajaste vuelo y todo. Sí, sí, sí. Guau, puse una mujer que me cae muy bien. Ya. ¿Dirías que tener un Porsche te da Gamer Points a la hora de ligar? Sí. Sí, de verdad. Pero tienes que saber sacarlo, ¿sabes? No puedes llegar por el mundo gritando, tengo un... Porque automáticamente se convierte en un reste. Ajá. Eres tonto. Total, total. Si esa es tu carta, eres un tonto. Tiene que ser una de las cartas, pero no la carta. Tiene que ser fresquito, de, ah, ya nos vamos... Y llega el Valle, triqui, tri, ¿y tú cómo viste, mamita? ¿Te gustó? Es mío. ¿Sí? Sí, 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 jala, sí, jala. Órale, qué loco, güey. Pero depende, güey, porque, por ejemplo, a mí que me caga manejar, o sea, como que no me imaginaría usando... Véndeme tu Mazda, por cierto. No lo usa el panito. No lo uso. Ese coche está lo menos fresco, mi pana. Ese coche está desfresqueado. No, 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 no. Ahora lo trae mi hermano. Ok. Ese güey es verga. Su hermano es un pana muy fresco. Sí, sí, sí. Mamado, güey. Es fresco, es fresco. Maneja el Mazda, güey. Ese güey es un pana fresco. No, ahí ya lo trae. Eso güey se ríe mucho, por eso me cae muy bien. Lo trae al tiro, ¿eh? Lo driftea. Estarías orgulloso de ese coche, porque sí, lo trae bien el brother. Sí. A mi hermano le encantan los coches. Yo lo sé, hemos platicado eso de las pocas veces que hemos coincidido y estamos bien borrachos, hablemos de coches. Son como Jin Jan, tú y tu carnal, ¿no? Un poco. Sí. Aparte, él sí tiene un riflote, güey. Está rifludo el brother. ¿Sí? La verdad sí es rifludo el carnal, ¿eh? Pongan una foto del rifle de Fede. No, pero este es el momento en el que todos van a buscar el Instagram de Fede, ¿no? Ajá. A ver quién es, güey. Eso es buen wingmaneo, güey. Wingmaneo en redes. Ese es wingmaneo. Wingmaneo a distancia. De hecho, mi hermano anda muy disponible en estos días, hasta donde tengo entendido, De hecho, su celular. Si quieren un pan y rifle, un pan y fresco. Si quieren un pan y fresco y que se parezca mucho a Luis, pero mamado y que conduzca rápido. Que conduzca, ya con eso. Que conduzca. O sea, tú prefieres que el valet parking no exista porque llegue tu chofer en una camioneta, ¿no? Por ejemplo. Eso está muy padrino, yo, pero yo no he, o sea, siento que es una liga distinta, güey. Es que eso es más liga político, ¿no? Sí, es que justo. Entonces, más liga empresario político ahí. Cabo, voy a empezar a inventar madres cuando esté borracho, ¿no? Así, puta madre, cabrón. Me llevo la verga. Tu liga es más de, ah, llega tu coche y vamos a divertir. Mi liga es, no voy a tomar porque traigo el coche porque sí quiero, sí quiero echar ese trip, ¿sabes? Ya. Es rico, güey, es, es gozarlo, es justo el momento del valet, es muy bello. Mi liga yo creo que es más un, mira, traigo este casco. Vesta carriola. Súbete a la moto. La moto es bien. La moto es otro pedo, güey, claro. La moto es otro pedo. Y eso, eso también para que veas. Ya es moto y carriola. Le gustan las nenas también, güey. No a todas, güey. Yo encontré una que le fascinaba. De hecho, Cristina tenía moto antes, güey, de conocerla. Eso está hot. Entonces, es como, mami. Eso está hot. Súbete a la moto, claro. Me llevo mi, o sea, cuando Cristina me dijo, tengo mi casco, dije, mami, tú y yo vamos a ser unos chamacos y va a salir precioso a la verga. Me gusta, me gusta. Déjame, bloqueo esta llamada. Que me están, marque y marque. Te avisa. Mira nada más. Ah, cabrón. Tu mujer. A ver, tengo como 17 llamadas perdidas, güey. ¿Le contestó? O le di, pues, ya te voy a contestar. Ya, ya. Ya te va a contestar el panifresco de los Whatsapps. Es que pedí unas cosas de Rappi y estaban afuera, pero sin código, güey. Bueno, bueno. El código de Rappi es fatal. Pedí conmigo hace como tres horas. Rappi, quita ese perro código, por favor. Ah, qué miedo, güey. El código de Rappi es fatal. Ah, pero mire, ya está entregado. Bueno. Mierda, tengo 69 mensajes de mi repartidor de Rappi, güey. Hola, güey. Este es el cliente que no quieres tener, ¿no? Güey, que hace podcast. Pero, ¿por qué ponen un código en Rappi, coño? Si te dices porque no tienes, o sea, no quieres ir a la tienda, güey. Sí. No, y luego, güey, a ver, entiendo que es el mejor servicio al cliente. Uy, perdóname. Perdóname, me sabía que iba a pasar. Ya estamos. Entiendo que es el mejor servicio al cliente, pero luego hacen preguntas que molestan un poco, ¿no? Es que yo te voy a decir, yo lo he pensado. Es porque te molestaría más que pasara lo que afortunadamente no te ha pasado. ¿Qué? Son muchos mensajes de Rappi, güey. Usted pinche, tú vas a un Uber falso, por ejemplo, o pendejadas así. Ajá, eso sí. Siento que es algo que no tripeas hasta que te pases toda la razón. Ahora, lo que sí es una cagada de Rappi es que activas las notificaciones para que te lleguen los pedidos. Y como dice Rappi a huevo, ya activó las notificaciones. Le voy a mandar 76 mensajes a la verga de cosas que nunca ha pedido. Hubieras visto la cara del señor que trae aquí el audio, se fue al lano con tu grito. O sea, porque no nada más gritaste, sino te acercaste. O sea, el güey ahorita está... Les voy a decir lo que está haciendo. ¡Ah! Estaba escurriendo sangre de las orejas. Uber Eats no hace eso, güey. Uber Eats no dice te voy a sin borrar. Todo bien, güey. No, 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 no. Sigan, sigan. No, es que te aguantas el dolor, pero sale. Mi panifresky. Siento de todo corazón lo que acabo de hacer. Voy a gustar de lejos, mira. Panifresky. Mención para Uber Eats. Uber Eats lo hacen muy bien. Qué bueno que no se avienten publicidad tóxica. ¿Dirías que dices eso porque te pagan? ¿Uber Eats no? O sea, no este año. Ajá. Qué año tan duro, ¿no? No, pero alguna vez hubo... Pues alguna vez... Colabo. Colabo con ellos. Me da gusto. Porque les gusta que desde antes de que trabajáramos juntos, yo les echaba mucho la mano, güey. Eres listo para eso, eres listo para el business. No, pues me parece una buena aplicación y me parece chido la banda que rifa horas trabajando. Sí. Repartiendo cosas. Porque te ahorra tiempo, güey. Te ahorra un chingo de tiempo. Banda rifadísima. Pero de repente te piden un pinche código. Este güey es una verga. Porque nunca sé cuándo está hablando en serio y cuándo no. No, güey. O cuándo te estás en el avión. Pero yo no sé. ¿Me das chance de no saber? Güey, eso es chistoso, güey. Juca, cuando nos conocimos, hubo un buen rato y como que siento que no agarraste mucho mi manera de hablar y sentías que luego como que te hacía burla o así. Yo un día le dije, un día le pregunté al pillo, oye, güey, o sea, te voy a preguntar esto así sinceramente. ¿Me estás pendejeando, güey? ¿Me llevas pendejeando toda la puta vida o qué? O sea, nada más para saber. Y me dice, no. Así como. Y yo, verga, güey. Me está pendejeando otra vez. Es un maldito. Voy a marcarle rápido a Rapiman. No, no. Y yo, puta, verga. Está bien. Te voy a creer. No lo puedo creer. Están más tranquilos y creo que mis amigos, son mis amigos en verdad y no me están tirando mierda a mis espaldas. No, güey. No. Se fue mi rap, amigos. ¿Cómo crees? No. Y yo, verga. Bueno. Y me fui así. Todo pendejeado. Nuevamente, ¿no? Qué horror, güey. Feo, feo, feo. Qué feo, güey. Eres una mierda. Veo el podcast ahí. Así, güey, es por el espacio porque te quiero mentirlo de una forma inigualable. A eso vine, a eso vine. Mi pedido está como cancelado, pero sigue activo. Maldita sea. Estamos activos. Güey, es horrible cuando pasa eso con las bicis que rentas en la calle, por ejemplo. Nunca. Y te las siguen cobrando, güey. Ah, como que las cierras y te las siguen cobrando, güey. Sí ha rentado scooter. La única bici que rockeo es una Ducat. Ah, ya, 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 ya tirando ahí flama. Justo lo que dije que era de la verga, ¿no? De hecho, chéquense mi playera. De hecho, ¿qué tiene? Pues, como si fuera de Ducati. Ah. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que ver este equipo? Mi playera es Ducati. Porche. Deberías hacer una playera con todos los logos de los coches y motos que tienes. Eso está interesante. Eso está padrísimo. Y que diga una leyenda que diga, tengo todos. En la espalda. Como si fuera el nombre del jugador. Tengo todos. Es que sí tienes un chingo de vehículos, güey. Pero ninguno sirve. A ver, ¿podemos hacer un conteo de cuántos vehículos, medios de transporte tienes en este momento? A ver, venga. Vamos a hacerlo. Empezando por autos, Aston Martin. Sí. Porche. Ese está mamo. BMW con mil caballos de fuerza, la verga. No tiene mil, pero ahí estamos. Muchos. Ahí estamos activos. Un bocho. Un bocho. Una combi. Sí, señor. Un, ¿qué más? El mini. Un mini Cooper que ya es mega Cooper. Tengo un Mustang que nunca saqué a la luz. Un Mustang que todavía no sale a la luz. Y tal vez nunca saldrá. ¿Por qué no es el que le regalaste a tus papás? No, ese también es mío en teoría. La tarjeta de circulación está mi nombre, pero no es mío. Entonces, un Mustang clásico y uno normal. Sí. Un 94 es el güey. Sí. Está verguísima. De coches creo que son todos. Ocho coches. Ocho coches. Y te mueves en el de tus papás porque ninguno sirve. No, no, ahorita sí me estoy moviendo en Uber. No, no, no. No es cierto. Y de motos te rockeo lo que viene siendo la Honda. Sí. Una Suzuki que tampoco sirve. Sí. La Ducati, la BMW y la Huxbarna. Su puta madre que tengo tres chingaderas, güey. Cinco motos y ocho autos, güey. ¿No crees que es demasiado? Sí que lo es. Y por eso estoy en un trip. O sea, ya hasta empecé como a anunciar algunos. O sea, como de güey, si alguien lo compra, chido. A gente cercana. Yo no quiero más cervezas. No, es que yo vengo manejando motocicleta. No puedo más. Una cerveza ya. Una cerveza. No, si vas a manejar moto, mira la meta. No, no, no. ¿Y sabes qué es cabrón? Una cerveza así máximo, la neta. Máximo, la neta. Máximo. Y es muy cabrón que luego vaya a banda que te digan. No, seas puta, güey. No. Va a haber, va a haber comentario. Tío, chaval, puta. Yo me tomo un six de caguamas y me subo a mi motoneta 125 y mira. No, caballitos. Eso está feo. Si no, no lo hagan. Sí, mi hermano. Eso sí está muy malo. Yo sí uso casco siempre y yo, o sea, siempre que me subo a la motocicleta. Y no, no me tomo más de una cerveza, la neta. Haces bien. No, la verdad, como debe de ser. Oye, espera, interrumpimos el pedo. Entonces, ¿cuántos, 8 coches, 13 motos? No, 8 y 13 totales. Sí es mucho, güey. Justo ahorita estoy empezando a tripear con ser más eficiente en ese aspecto. Oye, pero ¿dónde los guardas, güey? Por ahí están regados. Ahora tienes un taller, tienes donde guardar autos. Siento que Juca solo invirtió en ese taller para poder tener un garage más grande. ¿Cómo se llama? Como pensión. Dijo, puto, estoy ya estando mucho en el estacionamiento de la vuelta de mi casa. Más allá de una pensión, sí, sí. Porque aparte vives en Polanco, son caros los estacionamientos. Eso. ¿Qué van a estar viviendo en Polanco, güey? No, pero ya pronto van a estar todos chicles, todos funcionando al 100. ¿Sí? Sí, señor. ¿Legal, legal, sí? El Aston funciona. El Aston funciona por ahora. Ya, puta madre. Por ahora, déjenme aclaro. O sea, ¿tú estás infeliz cuando te subes un auto y ningún sensor en el tablero prende? Digo, qué aburrido, güey. ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿No hay riesgo? No hay huevos. ¿Ah? ¿Qué tal es el riesgo de no hay huevos? No, en la razón no hay huevos. No, pero en general en la Ciudad de México estacionarse es carísimo, ¿no? O sea, es difícil. También por eso genuinamente no los uso tanto. O sea, porque es como de moverte en la moto, por ejemplo, está bien rica, güey. O sea, sí me introdujiste a un mundo que me encanta, te lo quiero decir. Mi hermano, mi parifresqui. Muchas gracias por haber venido a Entre Cortinas con Juca y Bert. ¿Te cae? Ah, ya se acabó. ¿Qué pedo, güey? Me la estaba pasando bien. Sí, qué buen programa. Buen invitado a este imbécil. ¿Cómo ven? ¿Viste que se llamaba tu cuate, güey? Jaime. Jaime. Mucho gusto, Jaime. Increíble. Haces, haces beats, ¿no? Gracias, güey. Gracias. Gracias. ¿Ya vas a cantar tu beatbox o esa cosa? ¿Qué haces? Sí. Vengo a presentarles. El güey que no ha hablado, ¿no? Está verguero, está verguero. Buenas nenas. Voy a acabar diciendo lo que iba a decir. Ya me acabo de acordar que nos quedamos incluso en la frase que una vez me funcionó, que dije, ¡guau! A ver, échalo, échalo. Sí, sí la voy a decir. Hay otra que sí. Ah, sí, sí, sí. Es que Cuca nos iba a decir una... Hay otra que ni de pedo voy a decir. Nos iba a decir una frase atrevida que dijo una vez en el IGE y que no creyó que le funcionó. Sí, aparte es con una chica reconocida. Eso está chido. Ah, guau, ok, ok. Y me la encontré en un antro y yo sabía que la mujer estaba casada, ¿no? Una vez, era casada. Entonces, a mí no me gusta meterme en donde está... ¿Para qué? Sí, no me gusta. Ni por ella, ni por él, ni por mí. O sea, todo. Entonces, le dije, ¿qué pedo? ¿Cómo has estado? No sé qué. Porque ya la había conocido una vez. Reconocida de que cantante... No, te voy a decir... No, 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 no. No te voy a decir, pero has escuchado de Thalía. Exacto, no, no, no. No, ojalá fuera Blinda, pero no. Este, y le dije, ¿cómo ha estado la chinga? Y le digo, ¿y tú, güey? No, me divorcié hace como tres meses. Y mi respuesta a eso, también era un momento vulnerable, yo creo, pero igual se aprovechó. Mi respuesta a eso fue, qué bueno, porque no sabes de qué manera vamos a coger al rato. Y me dijo, va, y dije, ¿qué? Vámonos, y nos fuimos. Ah, se rato del público, y nos fuimos. Para esto, por ejemplo, el guate se estaba quedando a dormir en mi depa y me dijo, no mames, te escuché todo, güey. Te fuiste a la ver y yo, pues padre. Guau. ¿Qué quiere usted que haga? Diríamos que reencontraste una sonrisa, ¿no? Sí, la verdad fue muy agradable ese momento. Muy agradable. Es feo un divorcio, ¿no? Debe de ser muy agradable. Está feo, entonces también por eso me esmeré muy cabrón. Ya. Sí. Bien, bien, lo hiciste. Es como, güey, si ya estás pasando por esto. Sí, le dije, no hay necesidad de estar triste, seguro era un pendejo. Yo te voy a demostrar. Que no sabía hacer esto. Que habíamos pendejos que sabíamos hacer estos trucos nuevos, ¿no? Bien, güey. Sí, 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 buena, buena esa. Verde, güey. Sí, yo conozco a Júquez y se avienta frases así de. Es directo. Vamos. Que de repente ves que hacen caras como, mmm, no, tal vez no, tal vez. Yo creo que nunca eres lo suficientemente irrespetuoso para que te verguen. Nunca. Pero, pero siempre llegas y la cantas, ¿no? Es cantarla, güey, porque es, es por ahorrarle tiempo a los dos. No, igual si llegas a ligarle y la vieja no quiere, pues tú también estás como, pues ¿para qué te quito tu tiempo con un pendejo que no quieres cotonear? Claro, claro. Entonces es la honestidad. La verdad nos hará libres, diría mi alma mater. Muy bien. Y sí que sí. Qué bonito. O sea, tú la mater es la Ibero. Correcto. Sí, esa es la frase, sí, es cierto. De donde escondieron a Peñanita en el baño, ¿no? Tú eras de los que le gritaban, ¿no? Yo estuve ahí, güey. ¿En serio? Ah, tú estuviste en ese momento. Sí, sí que estuve presente, sí, estaba en el taller. ¿Le gritaste o...? No, no, yo estaba en el taller. Ya. Ahí lijando una mierda. Ahora, hubieras entrado a abrazarle, decirle, no hay pedo, todo va a estar bien, güey. ¿Qué pasa, mi peñifresqui? ¿Qué pasa, peñifresqui? Y güey. Está rodando ese copete, mi peñifresqui. No tire usted ese copetito a mi peñifresqui. Mi precifresqui. Era un precifresqui ese güey. Se veía fresqui. En la pantalla se veía fresqui. Total. Dale sus decisiones y no estaba nada fresquis. Nada fresquis, pero güey. Pero el güey tenía... Sí, era fresco el broder. Sí, sí, sí. Tenía buen look el perro. Ahora, de... Era fresco. Políticos fresquis, el Trudor, ¿no? Ese güey es la fresquilla. Ah, el de Canadá. Ese güey es fresquísimo. ¿Saben quién es un padrinazo, güey? Y creo que es el presidente no más fresco del mundo, más fresco de la historia, güey. A ver. Nayib Bukele. Ah, el del Salvador. Verga. La frescura de ese páramo, güey. Y los huevos, ¿eh? Los güey. El perro manda bien. El Salvador era de los países más violentos, así, de la historia. Y de repente ya hay días que dice, a ver, hoy no hubo homicidios. Hoy no hubo homicidios. Porque es un país, pues, donde hay mucha inseguridad, muchas maras. Ese güey es fresco. Ese güey llegó con los huevos en la mano. Sin duda es fresco. Y ese güey es fresquísimo. Fresco, fresco. Se ve bien. Tiene un look cabrón. ¿Crees que te ubique? Sí, ¿no? Sí, cañón. Sí, porque hace muchos en vivos en Instagram, güey. O sea, sí está enterado del mundo. Ah, está en las redes metidísimas. ¿Sabes qué es de la verga? Un presidente que piensa como en 1800. Que dice como, no, o sea, que no sabe lo que está pasando en internet. Que no se entere. O sea, no puedes liberar algo grande. Deja un país, una empresa grande, si no sabes cómo está funcionando el internet, güey. ¿Sabes? La neta. Y la neta, Nayib. Yo, desde lo que se ve desde aquí, es que ese güey es un pana fresca. Sí. Es un pana fresca fresquísimo. Se mandamos un abrazo hasta El Salvador, mi panifresqui. Sí, sí, sí. Está muy panifresqui. Hubo un video que se volvió viralón de él en la pandemia. Que dijo como, güey, hay que ponernos vergas, no sé qué. No lo dijo así, claramente. Pero si dices, qué panifresqui este perro. Sí, qué panifresqui. Te apoyo y no soy de tu país, pero estoy contigo, ¿no? Así vamos. Pero es que ahí te va, güey. Tal vez nosotros lo percibimos de esa manera porque... Porque solo vemos lo que es como viralón chido. Ah, eso y también porque ese güey siento que le habla a gente de nuestra edad, gente más joven, claramente, ¿no? Pero tal vez si le preguntas a un güey ya de 40 o así, te diga otra cosa. No sé. Puede ser que te dame cara. Tal vez. Pero como yo lo percibo, estoy con ustedes un pana muy fresco. Quiero ver la gente. Seguramente les pagó el gobierno del... O sea, de hecho, nuestro ingreso más duro. ¿Por qué? ¿Por qué les pagaría un gobernante de otro país? Es de El Salvador, del gobierno. De hecho, yo estoy muy con un partido de allá. Muy... ¿Cómo se llama el partido? El partidazo del Salvador. No te puedo decir. Es el partido ganador. Así se llama. El partido ganador. Güey, sí podrías registrar un partido con el nombre ganador. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No, cabrón. Existe una manera que se llama Pan. Todo puede suceder, güey. Y uno que se agarraron de la imagen de la Virgen, ¿no? De la Morena de Guadalupe. ¿Cuál? La Morena. No sabía que se llamaba así. ¿Qué? O sea, no creo que se llame Morena. O sea, sí. Es porque, pues, la Morena es... Yo, como pueden ver, cero estoy metido. La Virgen de Guadalupe, pues, es lo más famoso que hay en México. Es la Morena. Es nuestra morenita, querida, ¿no? Pues, ponerle a tu pan morena es como... Me falta mucho... Me falta mucha cultura. No lo había pensado, ¿eh? No lo había pensado. Mucha cultura general me falta. Ahora, ponerle... Ponerle partido verde es un poco tonto, ¿no? No, está chido. Ese, para que veas ese nombre se me hace bueno. Porque es un color. Está verguísimo. Es un color. Es un color. Y, aparte... Él es un poco aburrido. Y, aparte, surgió siendo el verde ecologista. Lo chistoso es que los partidos chiquitos, güey, de repente están con un partido grande que es como... Que piensa así. Y en las elecciones siguientes están con su rival, güey. Yo te juro que no entiendo eso, güey. O sea, yo... Es como... Define, cabrón. No entiendo una verga de eso. Y por eso no me... No, ni me clavo. O sea, de que sí voto y así, pero no entiendo ni verga, güey. Ahora... La verdad, sí, yo tampoco entiendo, güey. Mi panifresco más fresco es Trudeau y te voy a decir por qué. Si han visto el meme de todas las así, como en las conferencias que va y todo, las mujeres de todos, güey, le tiran unos ojos duros, güey. Es que está galán. Hay fotos así de... Y está cabrón que exista esa foto, ¿sabes? Porque es un momento que existió y lo capturaron de... ¿Sabes quién también es un panifresqui? Mínimo eso se ve desde aquí. Vladimir Putin, güey. ¡Ah! ¡Güey! ¡Fresquísimo! Ese es... Él es... Esa verga tiene pinta de superhéroe, güey. ¡Ah, la verdad es este, güey! ¿Y cómo lo ama la gente? Aparte, güey, en Rusia el neta venden playeras de él tomando osos, güey. ¡Oso, güey! Ese, güey. Sin playera. Olviden todo. Borra el archivo. Está re fuerte el cabrón. O sea... O sea, güey, de que ahí te va el respeto que le tienen, güey. Yo creo que ningún ruso dice yo le ganaría en vergasos a Putin. Y a nadie, güey. O sea, ni siquiera los soldados más cabrones de Rusia dicen me doy un tiro con él. No, el güey está mamadísimo. Yo creo que si hubiera unos juegos del hambre entre todos los presidentes del mundo... ¡No mames! Esa es la mejor idea del mundo, güey. Please, alguien... Luisito, tú tú que tienes más lana hay que fonder eso, please, güey. Vladimir super ganaría. Los juegos del hambre presidenciales. ¿Sabían que Vladimir, regresando a temas del principio, tiene más dinero que Carlos Slim? Ah, cabrón. O sea, sí es un panifresqui, pero pues de alguna manera se está enriqueciendo duro. Miren, eso dicen los números de internet, ¿no? ¿Has visto el video de que una paloma lo saluda? ¡Qué verdad es eso, güey! O que pone una pluma y se queda parada así un chingo de tiempo y voltea a ver a la cámara el panifresqui, güey. Mientras gobierna el puto país más grande de todo el mundo, güey. Y es un lugar frío, imagínate. Frío. Para agregarle nada más, hace mucho frío. O sea, mucho puto frío hace ahí, güey. ¿Crees que ese güey de una cachetada te duerma? Sí, 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 yo sí lo creo, güey. ¿Crees que te mate? No, de una cachetada no, es más, si estabas viendo... Te reto, Putin. Pasó mañana y digo... Pero de un vergazo en el estómago sí te mata, ¿no? Nunca maneras de sospechosamente congeladas. Encuentran marcas rusas en su cuerpo. Güey, de un buen madrazo en el estómago sí te mata, ¿no? Es Putin, güey. Yo una vez le pregunté a una persona que estaba relacionada ahí con el box, en la oficina. Le dije, ¿tú crees? Ah, porque le dije, ¿me puedes conseguir el contacto de Canelo? Sí. Le dije, sí. Y yo, bueno, es que quiero grabar que me meta un súper vergazo en la panza. Te mata, güey. Me dijo, no hay manera, te va a matar. Te mata, claro que te mata. Le dije, ¿cómo me va a matar? O sea, no mames, me aseguro me va a mandar al hospital. No sabes, no, te mata, güey. Me dijo, no, te mata. Te revientan los pijes. Le dije, guau, me fui a la verga. Sí, claro, güey. Imagínate, güey. Guau. O sea, a ver, solo ponte, solo ponte en contexto. Porque en mi cabeza, pues, decía, puta, ¿me vas? Ah, me va a doler, voy a omitar, cagaré sangre, tal vez. Mira. Varios días. Así de fácil. Pero muerte, y sí, o sea, fue muy enfática, me dijo, te vas a morir. Para que locales, ese güey por pelear, gana suficiente dinero para comprar, no este edificio, la calle completa, güey, o sea, la calle en la que estamos en este momento, la puede comprar a la verga después de una pelea. Sí, es un perro. ¿Crees que de un vergazo no te va a matar, güey? Claro que te mata. No lo sé, es que es mi duda, y nunca lo voy a poder saber porque es, a ver si me muero, o no, o sea. Canelo, si estás viendo este video. Ahora, nos puedes comentar. Matarías a alguien, o sea, obvio, tú no lo matarías, pero sí le das. Pero podrías hacerlo. Más mate este coment, que neta lo pusiera, sí lo mataría, punto. Solo que haces el coment, sí lo mataría, punto. Oh, me daría miedo, güey. No, no. No, la neta del canelo sí es una pistola, güey. Es una verga, güey. Es una verga, es una verga. Yo quería ir a grabar así como, aparte le gustan las naves, qué pedo, canelo, enséame tu Bugatti y méteme un vergasote en la panza. Ya que estamos por ahí, ¿me puedes mandar al hospital así en corto a mi pan y fresquil? Lo meten a la cárcel, güey. Flácale. Ay, no estaba, no estaba listo. Es que te diga, este Bugatti no caga sangre, ¿sabes quién sí? ¿Cómo que cago? Güey, tal vez sí te mata. Ahora, imagínate que entrenas, habrá manera, porque a ver, ese güey pega con gente. Saben ponerse duro, saben ponerse duro. Correcto. Entonces, imagínate que haces mil abdominales al día por tres meses. Y es que no solo son mil abdominales, es que güeyes te están pegando todo el tiempo para que tu cuerpo se vaya más sano. A eso iba, en lo que haces las mil te están pegando. El canelo. Batazos, un beisbolista. Ahora, también empiezo a meterle un chingo de cosas bien raras a la historia. De los generales de Durango, patrocinados por Nescar. Eso sí, para que veas, está bien verga. Salud. Salud. ¿Tú crees que el canelo te mataría de un dedazo? En el ojo, tal vez. De un putazo, ¿crees que te mataría? De un putazo, sí. ¿Crees que tú le matarías de un putazo? De un pedazo que te mate. Es que matar a alguien es muy grave. No, no sé. Ve la comprensión de Luis y ve la velocidad del canelo. Bueno, no, sí, el pío sí está débil. Me atrevería a decir que te atraviesa, güey. Panidébil. Es que sí. No, y de un dedazo, un dedazo bien dado en la garganta, en el ojo. Ahora, un dedazo bien dado. Un dedazo bien dado, pero en el culo. Qué mala muerte. En el culo, güey. También te manda, güey. Ah, pero de placer. Qué puto dolor. Te deja trabado, ¿no? No mames. Qué perro dolor. Si están viendo este video, de verdad, pregúntenle al canelo qué tan fuerte es. O sea, si sí, de un puñetazo podría notar a alguien. Mándale un tuit en su foto de Instagram. Seguramente él va a espantarse porque va a decir, no, yo no quiero matar a nadie. Pero explíquenle. A ver, estamos pensando. Hipotéticamente. 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 Con la fuerza que tienes y el entrenamiento, tus golpes serían mortales o no. A esa pregunta yo creo que la respuesta sería claramente un sí, güey. Sí, un claro, claro, sí, un claro. Hay que invitar al canelo, ¿no? Hay que invitarme. Yo sí quiero conocer al canelo. Oye, sí, a ver, canelo, ¿quieres venir al podcast? Canelo, estaríamos encantados. Te dejamos golpear a alguien e intentar el test. Yo no. Yo creo que en la pared sí la super desmadra. No mames. Podemos ponerle unas pruebas de fuerza. Pedorra, güey. La des... O sea, llega hasta el panita que está ahí en la recepción del gargazo, güey. Le pone... Le pone el ticket del parquímetro a tu coche. Te estaban poniendo la araña, Jux. Y te trae el güey. Este pendejo. Güey, este idiota. No, no, lo siento. Me pataleando en el aire, ¿no? No, no. Lo siento, señor canelo. A ver. Ahora, cuando el canelo anda en la calle, anda con mucha seguridad. ¿Por qué necesita seguridad si eres el canelo? No, porque, güey. Porque no te vas a justo por ese güey es arma blanca, güey. Ajá. Yo tenía un güey que era boxeador y así, pues sí estaba duro, pero pues no al canelo. Y ese güey no se podía pelear en ningún... Claro. Porque lo metían al tambo, hermano. Porque era considerado un bat. No, y me imagino al güey, al ser boxeador, pues ha de ser de sangre caliente, güey. O sea, yo creo que el güey decía, lo calientas fácil y pues no mames, qué hueva que te anden moreteando la jeta, güey. O sea, qué hueva, güey. No creo que alguien tenga los huevos de llegar y darle un vergazo al canelo. No. A menos que traigas un puto metralletón en la bolsa, le das un madrazo. Ni siquiera, güey. Y no, porque no te da tiempo de sacarlo. No, está padrote. O sea, llegar así de frente y darle... Hacerle así... No mames, ¿cómo no hay manera en la que nadie haga eso, güey? No existe ni... O sea, ni otro boxeador, güey. Qué cabrón ser el comino, güey. Yo te... Justo estaba tripeando con él. Imagínate ir por la calle caminando o el pinche McGregor también, güey. Imagínate ir por la calle caminando y saber que si cualquier pani pendejo se te pone pendejo, güey, te lo vergueas sin dudarlo, güey. O sea, imagínate cómo vas a ir caminando, güey. Oye, ¿qué pasó, mi rey? ¿Qué pasó, papá? No, no, no. Exacto, pendejo. Güey, si te quitas el cubrebocas y dicen, señor Connor, así me gusta, señor. ¿Qué? Ahora, ¿qué me dices esto, Julio César Chávez, que ya tiene sus años? Pero verguera, ¿eh? Pero es una súper verga, güey. Él también, él, 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 él estaría ahora también en lo del golpe. También te podría... Y él está aquí en la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Y él seguro, ¿eh? Hay que invitar a Julio César, güey. Julio César, eres la pistola también. Hay que invitarlo. Máximo respeto a todos ellos, güey. Está chido eso. A ver, si representantes de Julio César están viendo esto, comentenle la idea. Sí. Hijo de Julio César, si estás viendo este video, por favor dile, papi, unos panifreskis. Te están invitando a cotorrer y ver si puedes desmadrar esto hasta el parquímetro. Correcto, correcto, correcto. ¿Quieren que atravieses una panifreskis con un panivergazo? Plácale, paniflácale. Ah, la paniflácale. Ha sido un buen, un buen show, mis panifreskis. Qué podcast. Entonces, esto es lo que es un poco, ¿no? Ah, de verdad. Esto es lo que es un poco. ¿Cuánto tiempo llevamos? Muchísimas gracias por haber venido, güey. Ah, no mames, güey, de huevos. Yo pensé que estaba mucho más. Te voy a decir en los comentarios que van a ver. Se me hizo bien rápido, la pasé a toda madre. Sí, güey, claro. Es que, güey, ve este podcast mientras te echas una chelita o un toque y estás escuchando a estos güeyes cotorreros. Delicioso, güey. Sí, no te puedes ver el tráfico. Ve esto, lo pones y dices, oh, es domingo, estoy volviendo verga, voy a recoger toda la casa, bocinita, chonguito, si tienes el pelo largo. Esperen, denme un segundo. Billete, 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 mira. ¿Qué pasó, Caripi? Pero. Ajá, decir qué pasó y luego, ajá, es que te están contando algo al instante, ¿no? Ajá. Exacto, güey. Ajá. Ay, es llamada dura, es llamada dura, es llamada dura, 100%. O sea, ¿de qué? Y luego lo sigues como de, ajá. Ok. Ajá, ajá, ajá. ¿Dos millones? Nah. No, le dices, no mames, ¿por qué tanto? No, me dices, me metí en un puto pedote y me va a costar un vergazo. O sea, ¿en qué momento me me arcaron para decirme esto? Son feas esas llamadas, tú has tenido esas llamadas y yo también, sí que son feas. Y son horrendas, güey. Son horrendas, güey. Uf, qué feo, pero qué rico atenderlas, ¿no? Decir, vámonos. Hay que estar chido. Hay que estar al pedo, al tiro. No sé si esperar a Albert para hacer la despedida. Está orinando, o sea, tremendo chorro que escuchamos. Sí, sí trae chorro el Tungas, ¿eh? Ah, se está escuchando. Esperen, no abro los micrófonos. ¿Sí se escucha el micrófono? Yo lo escucho. Ah, entonces sí se escucha. Mira, es más, todos cállense tú. Ah, esas gotitas. Ahí van las gotitas. De huele crudo, ¿eh? Ahí van las gotitas. Que a ver, por el sonido de ese chorro, intuyo que Bert no es de 10 centímetros, ¿eh? Es más, ¿verdad? Sí, unos 12. Sí, que te voy a decir algo. La verdad es que el chorro no va directamente a proporcionar al rifle, güey. Porque va al... ¿cómo se llama el orificio? La uretra. La uretra. Es eso, güey. Güey, por ejemplo, ahí te va, cabrón. Te voy a decir algo. Si así se escuchaba el chorro, ¿cómo estará la manguera? ¿Cómo estará el manguerón? Pues sí. Güey, ahí te va. Mi hermano, de quien platicamos, el brother tiene el talento, es un talento, güey, que el brother puede orinar en 5 segundos. O sea, ¿pero de qué? Y escuchas una pinche... De que pinche anaconda vomitando. Pero de que orina cada 4 minutos, ¿no? Justo eso. Pero sí orina mucho, eso sí tienes. Ah, sí orina mucho. A mí me gusta contenerlo y ya de repente ir... Por ejemplo, yo solo voy a cagar una vez al día. ¡No! ¿Qué? Hay gente que va como 4 veces. Yours truly, güey. ¿De verdad? ¿4? Sí, sí, sí. Yo 3, 4 en la daily base. Sí. Si no cago más de 2, estoy teniendo un día que me está preocupando. En serio, yo siento que pierdo demasiado tiempo cagando. Y la belleza, yo cago en 3 minutos, güey. Ya. 3 minutos. No conoces Angry Birds mientras estás cagando. No, yo no hago nada mientras te cagas. Nada. ¿Qué farm bill mientras cagas? Ah, o sea, ¿de verdad no te quedas pendejeando? Nada. ¿No te la jalas así después de cagar? No. ¿De verdad? ¿Te la jalas después de cagar? ¿Ustedes no hacen eso? El baño huele a mierda. O sea, a ver... No, para ti, tú ya estás acostumbrado. Estás ahí. Verga, pero si comiste algo diferente en tu dieta, el baño huele a mierda, güey. A ver, supongo que en esos casos, pero en una mierda normal... Sí ha sucedido, ¿eh? Sí ha sucedido, pero no es como que mi ritual es cagar y jalar. Ah, no es tu ritual, pero de repente estás cagando, estás viendo el Grams, te topas con algo que te gusta, ah, pues güey, de una vez. Ahora, ¿te la has jalado cagando? No, o sea, en el mismo tiempo yo creo que no. No se puede... ¿Sentado? Ah, sentado, claro. Sí. Sentado, sí, yo también, yo también. No, y sin jalar, o sea, ahí sigue el... Ahí sigue el asunto. Sí, sí, sí. Sí, abajo de mí. Sí, yo también. Sí, yo también. Sí, yo también. O sea, si huele mucho a mierda... Sí ha pasado, sí ha pasado. Sí ha pasado, sí ha pasado. Me uno a ese equipo, sí ha pasado. Bien. Bien, bien, bien. Qué panifreskis tan cagones. Qué panifreskis. Cagifreskis. 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 Bien, espacio, yo quiero agradecer. Qué espacio, ¿eh? No, gracias a ti por venir. No quiero que parezca que ya sea el cierre, solo quiero agradecer. No, pero de hecho sí ya tenemos que ir cerrando, porque si no se nos extiende la vaina. Muchísimas gracias, Luis, por haber venido. Sí, güey, muchas gracias. Te continuas con Juca y Luis. Fui el invitado, o sea, fui el invitado, güey. Me gusta que la imagen del Zuru nunca se quitó. Eso está bien. El Zuru pixeleado. Dirías que si ahora entre nosotros tres hubiera existido un pollo rostizado, ¿tú serías el pollo? Eh, sí, lo hubiera sido. ¿Cómo, cómo? El, el, la, la posición del pollo rostizado. Dos personas paradas y uno dando vueltas. No entiendo. O sea, es una posición sexual. ¿Cómo están los pollos rostizados? Girando. Con un palo girando, ¿no? Ajá. Si hay tres personas, ¿quiénes son los palos? Ay, ay, ay. Yo, yo hubiera sido el pollo rostizado. Sí, que me gustó todo lo hago entender eso. Guau. Dura referencia. Somos más barrio. Un poquito. Es que nosotros no estuvíamos en la Iberia. Estuvíamos en una gratuita. Sí, la vi de Pública. Una Pública. Universidad Pública, corazón, mi panifresqui. Carajo. Güey, las universidades públicas son panifresquis, güey. Publifresquis. Es donde está el arte, güey. Publifresquis. Bueno, eh, Juca, gracias por venir, amigo. Gracias por compartirnos. Cortamos aquí porque si no, no hay espacio para la segunda parte. Sí. Y siempre es bueno decirle a la gente, si quieren segunda parte. Ah, me encanta, me encanta. O sea, todo es una estrategia de marketing. Sí, por eso tiene tanto dinero. Este güey sabe vender, sabe vender, cabrón. Sabe hacer que la gente lo ame. Y le compren sus productos. Entonces, ese es el tip, córtalo a la mitad. Y a partir de ahora, Juca, así multimillonario, la verga, ¿no? La rompe bien duro, así. Forbes. 40 millones de seguidores en tres meses. Así es, digo, la rompió Luis. Y todo por saberla cortar a la mitad. Pero sin avisar, güey. Está tu video y se para, la verga. Que aproximadamente. A la verga. Ahora, no es tan chido cortar a la mitad si haces TikToks. Voy a repetir ese comentario. Hijos de perra, tiktokers. Que dicen, dale like para ver la segunda parte. Jódanse, les odio a la verga. No, no me gusta mucho insultar, pero sí cómanse la completa, hijos de puta. Porque el algoritmo de TikTok luego te muestra TikTok ya hace seis meses. La segunda parte, güey. Y es, güey, yo quiero verla. Y ya no la encuentro de ningún lado. ¿Y sabes qué es lo peor? O sea, porque, a ver, aplausos porque a veces funciona. Y a veces dices, mierda, quiero ver qué pasa porque sí me interesó. Entonces, vas, caes en su pendejada. Y no lo han publicado, mierda. Entonces, ¿qué esperas? Que te siga y te dé like también en Instagram. De paso, pendejete. ¿Quieres que vaya a apagar la luz en tu casa? No va a pasar, mierda. Aprovecha que ya te pusieron en feed pinche promocional. Sí, claro, cabrón. Y sube algo, verga. Y no me dejes con las ganas. Vas a ser mucho más viral si publicas todo de una vez, hijo de la gran perra. ¿Qué no aprendes? Ahora, ¿qué te parecen los que dicen? Pon el tercer, tu tercera arroba va a ser la persona con la que... Y es como que su TikTok tiene que ver con lo que están poniendo, pero tu tercera persona te debe unas palomitas. A ver, pendejos, dejen de hacer eso. Sí, qué verga, güey. ¿Por qué quiero ver etiquetado en un TikTok a alguien que no conozco, güey? Sí, ahí es cuando dices, ok, sí hay diferencias en el contenido de, ¿no? Hay muchos niveles de contenido, güey. ¿Hay TikTokers que son una pistola? Hay TikTokers que son, a ver, el efecto, el manejo de todo el trito. O sea, hay arte. Pero hay TikTokers que me atrevo a decir, si los trajeran a un podcast, por ejemplo, Alex Casas lo hizo muy bien. Fue un gran, sí, gran reto. Ese güey está chido, de repente sube videos a YouTube y te aguanta. Pero cuando hacen ese tipo de mamadas de segunda parte, dices eso, y no sé si este güey le aguantaría 10 minutos viendo un video completo. O un vergazo al canelo. Sí, sí, nadie, güey. ¿Aguantaría un vergazo al canelo? Igual y sí, ¿eh? Si quieres ver la segunda parte. Y la segunda parte está vomitando y cagando sangre. No, el video termina en, así se pausa justo antes de ver. Si quieres verla, chingas a tu madre, déjame verte su güey, güey. Verga, güey. Verga, güey. Esa sería una buena estrategia. TikTokers, ya saben, pongan todo en un perro TikTok a la verga, locos. O vamos a buscarlos y les vamos a dar vergazos en el estómago. Canelo, si por alguna razón estás viendo esto, sé que me estoy pasando de verga, pero ya me contestó Balvin, entonces creo que sí se puede. Ya se puede. Alcanzar una estrella. ¿Me puedes, por favor, mandar un DM diciéndome si tú crees que me matarías o no si me metes un vergazo con todos tus huevos en la panza? Huevos y bien acomodados. Sí, sí, sí. O sea, de que, uy, aquí voy a nocagarme en bolso la pelea. Es ese vergazo. O sea, ¿me matarías o no? Yo creo que es que ya me hicieron dudar. Sus putazos valen más de 100 millones de dólares. No, tal vez me mamé con 100 millones de dólares. No, sí. Pero en algunas peleas según yo sí, tal vez. No sé. No sé cuánto ganen. Ganan mucho. Pero un chingo. Ganan un chingo. 15 millones de dólares por dar un vergazo, güey. Ese video es un video que me gustaría enseñarle a mis nietos. No se lo podrías enseñar a nadie porque estarías muerto. Bueno, que se le enseñe un cuate mío. Le enseñarías a San Pedro, güey. San Pedro. Oye, ¿por qué viniste? ¿Por qué viniste? Que el güey diga, no mames, tú estabas a toda madre. No mames, ve esto. Te dice pendejo al infierno, güey. No mames, era el canelo, ¿verdad? Al infierno, pero por pendejo. Te decía el canelo, era obvio. Ve, estos otros 10 pendejos. Nada, sí. Están por lo mismo y el que te lleva. Es común esa duda, ¿no? Que te diga San Pedro. Es común que te... ¿Te podrá mandar al infierno por pendejo? Sí, porque el pendejo regularmente acaba siendo malo, ¿no? Alguien que es muy pendejo acaba haciendo cosas malas. Ah, ese es un buen tema. Vamos a empezar otro podcast. Sí. Like para la segunda parte. Ser pendejo te hace ser mala persona. Correcto, correcto, correcto. Ah, qué verga. Qué rico podcast, güey. Like, like para la segunda parte. Hay mucho que hablar todavía. Ojalá Juki venga en el mismo estado. Muchas chelas se consumieron, pero muchas están por consumirse también. También, están por consumirse. Verga, tomé el lunes y el martes, güey. ¿A dónde está yendo mi vida? Mínimo están avanzando mis coches. Mínimo. Viste, tal vez tengo que tomar todo el tiempo. Mira, mientras vayan avanzando los proyectos, puedes tomar. Sí, se vale, ¿no? Sin problema. Porque luego hay gente que dice, no mames, esto es un coche todo el tiempo. Y pues sí, güey, pero ¿qué es? Pero si le avanzas a la chamba. Pues sí, güey, pero ¿qué te importa? Te vale. Te estoy robando. Sí, pero podrías estar culpeando. Te transformas, culero. Entonces, bueno, ya saben. Like a este podcast. Comenten si quieren segunda parte. Gracias, Juca, por haber venido. Escriban el tema que les gustaría ser tocado en la segunda parte, ¿no? Que tema, o sea, ¿de quién quieren que discutamos que un vergazo te mataría? ¿Chabelo, tal vez? No, mames, tú de un vergazo quiebras a Chabelo, yo creo más bien. Chabelo, sí. A Chabelo es la única persona que el canelo no mataría de un vergazo, güey. Ya, con mi presente. Lees así, y de repente ya no hay nada, y tú, ¿qué, verga? Y de repente estás con San Pedro. Y acá estoy, cuatro. Y acá estoy, cuatro, todo blanco. Así, después te pegas y dices, ¿qué, verga? Y se escucha el suyo así. Ah, tú también le quisiste pagar a Chabelo. Entonces, dice, verga, güey, Chabelo me mandó un hoyo negro. ¿Qué? ¿Cómo acabé aquí? Y tú, no hay puertas, verga. ¿Cómo salgo de aquí? Dos. No, todo solo adierro, güey. A tres. Qué buena, qué buena despedida, güey. Bueno, vamos, amigos. Nos vemos unos días con otra transmisión. Cerramos cortinas. ¡Síganme! ¡Adiós! Verga, qué gran podcast, güey. En Cortinas con Luisito.